Y bienvenidos un día más al Mundo Arrojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, somos soldados de Dios y solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto es que hoy queremos hacer algo especial. Llevamos muchos días hablando de Begoña Gómez, de Sánchez, Sánchez Begoña Gómez, de la corrupción que atrapa al clan de la Moncloa. Y estamos dejando de lado, estamos dejando de lado lo que está pasando y afectando a millones de españoles. Atención, estamos hablando de esa inmigración descontrolada, fomentada desde el gobierno de España, fomentada por las élites de Europa y las élites mundiales, con un fin, con un fin. No se sabe si es bueno o es malo, pero de momento es malísimo. Y sobre todo quiero decir una cosa, este programa es un programa que hay que hacerlo respetando los derechos humanos, la igualdad y en ningún momento ofendiendo a nadie por cuestión de su raza, pero hay que hacerlo. Y si están llegando determinadas personas y creando un conflicto social en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y además están creando un conflicto social, porque vienen de forma ilegal y promocionados por un gobierno dirigido por Pedro Sánchez, pues hay que denunciarlo para cada día más. Vemos ahora, incluso que se han roto gobiernos regionales de Vox y el Partido Popular, un error brutal, un error brutal, porque romper gobiernos porque vengan menas, si los menas están teniendo desde hace ya muchísimos años, con el gobierno del Partido Popular, con el gobierno mixto, Partido Popular y Vox. Aquí lo que hay que hacer, amigos, es cambiar la ley de extranjería. Y hay un modelo muy claro, el modelo es Australia, una de las democracias más avanzadas del mundo. ¿Cómo solucionaron el problema de la inmigración ilegal? Pues principalmente, llegando a acuerdos con los países que emitían inmigrantes ilegales de origen. Se crearon bases en esos países que eran territorio de Australia, y según llegan a Australia, pues los devolvían a sus bases, y de sus bases iban a los países de origen. Fíjense usted qué fácil. Aquí no se devuelve a nada ni a nadie. Y mientras tanto, el tal Mohamed VI, sacando a delincuentes de la cárcel a marchas forzadas al estilo Fidel Castro y lanzándolos contra España. Y mientras tanto, un tipo que ha cogido con un bate de béisbol y le ha roto la cabeza a un señor por defender a su mujer, y la calle por 30 días y 3.000 euros. O sea, eso es lo que ha pagado de cárcel, 30 días y 3.000 euros de fianza. Y luego llega un señor mayor que le viene un tipo con una motosierra y le condenan a 6 años por defenderse. Esa es la España, amigos. Con una ley del menor, que es un atentado a la seguridad de todos los españoles. Que es una apología a la delincuencia. Por eso hoy queremos hablar de estos temas. Y por eso yo creo que ustedes se merecen esta información. Información que no llega por otros medios de comunicación. Con nosotros tenemos los mejores. Y con nosotros está el señor Javier Rodrigo, inspector de policía. Buenas noches. ¿Cómo estás usted? Buenas noches. Muchísimas gracias, don Jesús, por la invitación. Encantado de estar aquí. También tenemos con nosotros al señor Alfredo Perdiguero, inspector de policía. Don Alfredo, ¿cómo está usted? No tan bien como usted, Jesús Ángel, pero muy bien. Con todo lo que está pasando aquí y allí en nuestras fronteras, más cabrón que una mona. Y con nosotros una persona ya súper conocida por presentar la huella del crimen, por presentar el mundo rojo. Además, una de las mejores profesionales que hay en el mundo del periodismo, como es María José Bosch. Buenas noches, María José. Muchísimas gracias por tus palabras. Qué generoso. Buenas noches. Gracias por invitarme. Es un tema que me apasiona y que, como bien dices, los telespectadores merecen esta información que vas a compartir con ellos. Pues vamos a empezar, amigos, porque una de las noticias que ustedes tienen que saber es la siguiente. Dice, la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional. Dice, Bosch defiende en solitario en el Pleno de las Cortes una iniciativa sobre inmigración irregular e inseguridad. Estamos hablando de que según datos del Consejo General del Poder Judicial, pues en su momento había una delincuencia de ilegales, sobre todo de ilegales, bastante controlada, pero ahora mismo, por ejemplo, hay zonas de España donde hay más delincuencia de extranjeros, principalmente extranjeros ilegales, que de propios nacionales. Señor Perriguero, ¿qué es lo que está pasando en este país? Porque es que, y vamos a hablarlo claro y además no lo vamos a saltar, hablar de inmigración ilegal no es hablar de inmigración legal. O sea, la gente que ha entrado legalmente ha cumplido una serie de requisitos, la gente que entra ilegalmente no ha cumplido esos requisitos, directamente ha saltado las normas españolas, eso ni es hablar bien ni hablar mal, simplemente es hablar de un hecho objetivo. Y ahora mismo hay zonas, por ejemplo, como Cataluña, donde la inmigración ilegal está cometiendo más delitos, y bueno, inmigrantes que las propias nacionales. ¿Por qué está pasando esto? Pues Jesús Ángel, ¿por qué no se aplica a la extranjería y no se aplica al Código Penal la hora de expulsar a un delincuente extranjero? ¿Por qué motivo? Pues porque no interesará para los autodenominados progresistas, no interesará para los que les califiquen de racistas, xenófobos, o vaya usted a saber, pero evidentemente hay dos leyes, usted ha dicho a la entradía que hay que cambiar la ley de extranjería, si la ley de extranjería contempla la expulsión de delincuentes extranjeros, ¿por qué motivo no se aplica? Habrá que preguntar al Ministro del Interior o a la Judicatura en ese caso que no contempla en caso de una pena expulsar a esos inmigrantes. Pero es que al final yo no voy a llegar a decir que es un peligro nacional lo que está pasando, pero desde luego es algo para, desde luego, policialmente, estar muy sensible con el tema y que políticamente deberían hacerlo igual. Y sin embargo vemos que no. Tiene usted ayer, esta mañana en lugar, la banda latina sabe usted que para la delegada del gobierno que salió, en el cual dijo que en un año de adicción policial, después de ocho apuñalados con dos muertos, en febrero del 22, un año de adicción policial hubo 1.900 detenidos integrantes de bandas latinas que habían intervenido en acciones violentas con resultado de muerte inclusive, que habían identificado a 166.000 individuos relacionados con bandas latinas, dijo la misma individua después, delegada del gobierno, que luego fue a directora general de la Guardia Civil y que luego fue de diputada, y que vemos como ayer igual un individuo de una banda latina disparó contra otros con una escopeta y estos al final le amputaron una mano y un brazo a machetazos en venganza. Eso en bandas latinas y en Madrid, a lo cual es un problema, que los políticos no quieren reconocer. No me diga por qué, Susángel. Pues eso lo leo a usted a cualquier otra cosa, es mucho peor. Mire usted, le voy a pedir más arriba si cabe. El año pasado hubo 56 mujeres asesinadas por violencia de género. Se le llenó la boca con la violencia de género, de los cuales 27 fueron extranjeros. 27 de las 56 mujeres asesinadas fueron cometidas por extranjeros. Y 3 nacionalizados. ¿Por qué motivo no lo contemplan? Cuando policialmente, en ciencia policial, miramos la causa o el origen del problema para intentar solucionarlo. Policialmente lo hacemos, como siempre, Susángel, pero antes hay que hacer muchas acciones puntuales, sociales y políticas, antes de llegar al tema policial. Y sin embargo, vemos cómo nos dejan al final, a los pies de los caballos, somos nosotros los que tenemos que intervenir, porque ellos no quieren, no les da la gana o no les apetece que es peor. Pues amigos, vamos a continuar, porque lógicamente es cierto, y lo voy a repetir, o sea, aquí hay muchísimos inmigrantes que hacen una labor espectacular, que han entrado legalmente, que están legalizados, hay muchísima gente que sus padres son inmigrantes y a toda esa gente, lógicamente, siempre que cumpla la ley y cumpla las normas, todo nuestro respeto. Lo que no vamos a respetar son a los que cometen delitos y a los que encima llegan de forma irregular en este país. Porque además, esta gente que llega de forma irregular en este país, pues están provocando una situación muy complicada para la seguridad nacional. Dice la noticia, hay tres informes de seguridad nacional que alertan sobre el posible uso hostil de la migración irregular contra España. Señor Rodrigo, tres informes que hablan de que están utilizando países extranjeros, la inmigración ilegal de forma hostil contra España. Si hay tres informes de seguridad nacional que dicen esto, ¿por qué están yendo, o sea, Sánchez directamente ha alimentado, no ha puesto ningún filtro para evitar eso o ninguna norma o ningún requisito para evitarlo? Yo lo que ha dado otras personas, no tengo ni idea del motivo, pero lo que sí que está claro y es evidente es que hay informes, además hay informes oficiales, que efectivamente dicen que la inmigración ilegal es uno de los tres problemas mayores que hay para la seguridad nacional. Hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, la inmigración ilegal supone tres problemas añadidos. Uno de ellos es que evidentemente se puede ser utilizado como un elemento desestabilizador a medio, corto y largo plazo y ese informe habla por tres causas. Lo primero por el tema que subyace con el tema del terrorismo internacional. Porque claro, uno de los mayores problemas que dice este informe, uno de ellos es los CTEs, son los combatientes de terroristas extranjeros. Esta gente son personas que acuden a las llamadas de la llamada Guerra Santa y van a países como están en Libia, en Irak y todos estos países del Sahel, en los cuales ellos van allí y luego vuelven aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mire, que podemos hablar de datos, de datos que evidentemente están contrastados, y es que en el año 2021 ha habido 40 detenidos por terrorismo internacional. ¿Sabe usted dónde se hicieron 39? En Cataluña. En España. En el año 22 fueron 53. ¿Sabe dónde se detuvieron a 46? En España. Y en el año 2023, son datos que están ahí, hubo detenidos por terrorismo yihadista 90. ¿Sabe cuántos se detuvieron en España? 78. Entonces, esto es una realidad contrastable y, lógicamente, siempre se ha dicho, hay informes internacionales que dicen que una de las guerras híbridas, una de las partes, es utilizar efectivamente el tema de la inmigración como un arma arrojadiza. ¿El por qué no se ha tomado medidas hasta ahora? Hay muchos informes que dicen que es un error pagar para que no vengan. Es al contrario. Hay que pagar, no es pagar para que no vengan. Es que si no vienen es cuando te pago. No adelantar el dinero. Y es lo que ha ocurrido en países, hay informes que dicen que efectivamente Marruecos, y no solamente Marruecos, ojo con Túnel y ojo con Turquía, que han recibido miles y miles de millones de euros y, casualmente, cuando ese dinero no es el que ellos quieren, automáticamente empiezan las avalanchas de inmigrantes, lo que pasó en el 2022, por ejemplo. Es un tema bastante complicado y delicado. Pero usted ya sabe que yo en temas políticos no quiero entrar. Datos objetivos, sí. Pues amigos, la verdad que ya hay tres informes muy preocupantes. Los datos son datos. Los datos vencen al relato. Pero atención a esta noticia que dice que la inmigración ilegal está provocando una preocupante islamización de nuestros pueblos diarios de Almería. Y yo tengo aquí a nuestra querida María José, que lógicamente, ¿cómo vería usted que un pueblo, España, se islamizara desde el punto de vista femenino? ¿Qué supondría eso para, en retroceso de derechos a las mujeres, que llegara el islam de nuevo a la península ibérica? El islam que está, lógicamente, resguardado o hacen apología desde el gobierno de Pedro Sánchez. Los comunistas, las feminazis, también hacen apología del islam, cuando, lógicamente, es una religión que somete a la mujer, que somete a todo el mundo en general, pero especialmente a la mujer. Y esta inmigración ilegal podría llevar a que, y ya pasa, que determinadas zonas de España estén directamente sometidas a esta religión. Hombre, naturalmente, yo quiero una España cristiana y no una España musulmana. Naturalmente, a ver si ahora va a resultar que vamos a retroceder siglos. Y si así fuera, pues, naturalmente, tendríamos que hacer la maleta y marcharnos, que quizá es lo que están preparando algunos intereses. Naturalmente, por encima de cualquier otra circunstancia, tenemos que entender, y a la pregunta que tú me has realizado, Jesús Ángel, la contestación, evidentemente, tanto para hombres como para mujeres, sería absolutamente lamentable, triste y demoledor. Pero no tenemos que hacer hipótesis. Vamos a hablar en presente, si te parece oportuno. El problema no es la inmigración, naturalmente. El problema es la cultura. No es la inmigración ilegal, es un hecho cultural. Tenemos aquí, además, a personas con las que la huella del crimen hemos hablado en diferentes ocasiones. Esa pregunta se contesta en qué está pasando en España con las violaciones. Qué está pasando en España con el maltrato. Qué está pasando en España, como bien ha dicho el señor Perdiguero, detrás del asesinato de mujeres están extranjeros. Es un problema de cultura. La cultura, el islam nos respeta, naturalmente, a la mujer. Naturalmente, tiene un trato de un ciudadano de tercerísima categoría. Son mujeres absolutamente sometidas y, naturalmente, vienen a nuestro país a tratarnos de la misma manera. Hemos visto cómo muchachas han sido violadas. Quiero hablar de la zona de Levante. Lamentable, día sí y día también, por individuos que, naturalmente, ven a una mujer y lo único que se le ocurre es hacer lo que hacen con ellas en su país, es decir, en países donde hay una islamización o tienen el islam como carta de derecho. Violación, maltrato, asesinato, en fin, qué podemos decir. Lamentable, es un problema cultural, cultural, exclusivamente cultural. Lo que tienen que, en este caso, hacer no es denunciarnos por delito de odio. Lo que tienen que hacer es entender que si no sabemos que es un problema cultural absolutamente vinculado con la islamización, nunca jamás vamos a conseguir atajar el problema. Es así de sencillo. Es un problema cultural, efectivamente, islamización. Trato vejatorio a la mujer. Violación a la mujer. Utilización de la mujer. Esto es lo que está sucediendo en España y, naturalmente, por cierto, ustedes habrán ido a Marruecos, ¿verdad?, en ocasiones. Yo sí, vaya, no pude ir a misa de 12, caray. Pues más claro, el agua. Pero, amigos, ¿cómo podemos luchar contra una invasión silenciosa cuando se invierte, se invierten directamente 16 millones para repatriar inmigrantes ilegales? Ahí tiene la noticia. Interior Pagal hay 16 millones para repatriar inmigrantes tras expulsar solo 123 desde el 2020. O sea, es que Marlaska, el infame Marlaska, lógicamente, amigos, no quiere luchar contra las mafias de la inmigración ilegal porque estos son mafias. Aquí la culpa no la tiene el inmigrante que, lógicamente, vive en una situación desfavorable y le dicen, venga, venga usted a España. Le vamos a meter en un balneario. Le vamos a dar un sueldecito. Y, además, da lo mismo que venga legal o ilegal. Venga. Que es lo que está promocionando el gobierno de Sánchez. Pero, señor Perdiguero, ¿cómo que se invierten 16 millones para repatriar inmigrantes y que solo se han repatriado, según esta noticia, 123 desde el 2020? Pero, entonces, ¿cómo todo lo que entra no sale de aquí? Evidente. Mire, el año pasado denunciamos sindicalmente que habían entrado por vuelos patera desde Air Marroc, casualmente la empresa de la Casa Real Marroquí. Mucha gente buscando el asilo. Es decir, se quedaba en el aeropuerto Barajas, pedía el asilo, sobre llevando la sala de asilo, poniendo hasta cuatro salas de asilo, el trabajo de los compañeros. Es decir, al final se les hace el documento y se la van a la calle porque no se... Como dice, me hace mucha gracia el señor este de la silla de ruedas, de apellido Chenique, que es que no se puede... El infame Chenique. Iba a decir una cosa más gorda, pero me lo he pensado antes de decírselo. Entonces, no me despiste que si no al final. Pues, que se puede devolver en caliente, que no se puede devolver en frío, que no se puede porque no se puede porque no se puede. Muy bien, bueno, pues denunciamos y todo el mundo entró pidiendo asilo cuando ve que han pedido asilo casi más personas que han entrado de forma irregular que casualidades de la vida. Pero bueno, ahora vemos que otra vez están entrando, fíjese usted, como usted dice, para que usted vea, inmigrantes desde Mauritania, Marruecos, es decir, sus saharianos, cogen vuelos vía Nicaragua y El Salvador y cuando hacen el transbordo en España para ir a otro vuelo, se quedan pidiendo asilo igualmente en España. En lo que llevamos daño, llevamos, como está dicho al principio, 600 menas y más de 3.000 inmigrantes que han entrado de esta forma. Es decir, llegan, como saben que no tienen ningún tipo de control, llegan a España. Pero luego y más allá. Si esta gente no tiene dinero para sobrevivir, si esta gente no tiene dinero para vivir, ¿quién les paga los billetes de avión? Tan simple como eso. ¿Quién está pagando el billete de avión desde Marruecos? Porque cogen normalmente en Rabat. ¿Y los móviles? Aparte, aparte, le quiero decir. ¿Y la ropa? Esta vez con otra que voy. La ropa, porque todo viene con ropa de marca. El avión vía Marruecos, Nicaragua o El Salvador. El Salvador vía Madrid. Y Madrid es otro vuelo y en la escala se quedan en Madrid pidiendo asilo. ¿Quién tiene para pagarse estos vuelos? Para que vea usted hasta qué punto estos irracionales que protegen, respaldan o no denuncian esta situación, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo ha hecho? Eso por una parte. Por otra, cuando vienen en Patera, me hacen mucha gracia porque ya van 20.000 en estos días las Islas Canarias. Como usted dice, vienen casualmente con el teléfono móvil cargado. O sea, son varias horas de viaje pero llegan con el teléfono cargado. Y las mafias dicen que les cobran entre 3.000 y 5.000 euros por ese pasaje de avión. Reincido. ¿Quién les paga ese pasaje? Aunque vengan en Patera, últimamente utilizan más narcolanchas casi que Pateras. O sea, que no es cualquier cosa. Pero fíjese lo que le digo. Es decir, somos muy solidarios con gente que no tiene para vivir. Pero es que en su país 3.000 euros son mucho dinero en Marruecos. Y sobre todo es que Marruecos no está en guerra. Marruecos no está en guerra. Marruecos ha subido el turismo. Marruecos ha subido la economía. Mohamed VI con una cara dura extraordinaria se gasta el dinero con la que tendrían que dar de comer a su población. Pero claro, nos lo manda a nosotros es una banda de inútiles que aquí estamos, ¿verdad? Para que nos chulen. Y se pone a comprar, ¿verdad? Como se llamaban los misiles de investigación de espías. Efectivamente. Mohamed VI se gasta el dinero en comprar armamento y tecnología para espiar. Seguramente a nosotros. Pero nosotros resulta que les damos de comer a su población mientras que nuestra población no llega a fin de mes. Miren ustedes, esto ya es una cuestión de absoluta dignidad. Marruecos no está en guerra. Marruecos tiene dinero. ¡Ah! Que se lo gasta Mohamed VI de que estamos hablando. ¿Está en guerra Marruecos? Marruecos es un país arruinado. Es un país que no tiene dinero. ¿Qué hace el monarca gastándose el dinero en tecnología para espiar a otros? Probablemente a nosotros. Ay, calla, que no te lo tengo que preguntar a ti, se lo tengo que preguntar a Pedro Sánchez. Claro. Vamos a ver. Lo que sí que está claro es que yo creo que hay un problema de mensaje con respecto a este asunto de la inmigración. Porque estamos hablando de cifras, pero yo creo que, y con todos los respetos hasta ahora lo que he escuchado, son minucias. O sea, los datos que hay sobre las cifras oficiales que se está gastando en la Unión Europea en cuanto a dar dinero... Primero, hay una serie de informes últimamente que ya dicen que hay serias dudas de cómo se gestionan esos fondos. Es gente que lo está criticando. Primero, porque se están externalizando. O sea, se externalizan ONGs. Entonces, si es dinero público, eso de las ONGs, porque yo nunca entendí eso de ser no gubernamental, y utilizar dinero de los gobiernos. Es algo que a mí, personalmente, me llama la atención. Pero claro, primero está el FAMI, el Fondo de Asilo, Migración e Integración que es dependiente de la Unión Europea. Ahí estamos hablando de cifras que son sorprendentes. O sea, a modo de ejemplo, solamente Turquía recibió 6.000 millones de euros. estamos hablando que hay 60 millones para los Balcanes Occidentales, 120 millones para Egipto, 152 millones para Marruecos, pero Nigeria recibió 28,4, Bangladesh 55 millones, Pakistán 59. Esto es solamente de ese fondo. No hablamos de otros que, insisto, hay dinero que muchas veces no se sabe ni de dónde llega ni a dónde va. Entonces, yo creo que no es un problema económico, es un problema que no se explica muy bien cómo es posible que, como antes viviendo decía don Jesús al inicio del programa él hablaba de Australia, pero es que hay otros países como por ejemplo Japón o que estamos hablando de Nueva Zelanda o que estamos hablando de Hungría u otros países que se han tomado muy en serio el problema de la inmigración porque sus propios ciudadanos son conscientes se diga lo que se diga como antes decía Perdiguero oiga, es que no es cuestión de vincular delincuencia con inmigración es que ese debate ya lo tiene muy superado en esos países. Japón que es uno de los países que menor porcentaje tiene de emisión de visados un 0,2 prácticamente se ha visto ahora obligado a levantarlo un poquito por falta de mano de obra porque es que la cultura japonesa tiene muy claro que un país sin seguridad no es nada entonces ellos lo tienen muy interiorizado entonces el hecho de cambiar ese discurso y no querer explicarlo da pie a lo que luego se llama los brotes xenófobos o racistas que es simplemente gente que está harta hay gente que está harta antes de decir una cosa María José que creo que muy acertadamente yo creo que en cualquier país del mundo pero en España en concreto que somos un país que hemos emigrado muchísimo y que todos tenemos todos y yo primero que tengo familiares que por desgracia han tenido que salir del país y ahora están aquí han vuelto algunos otros ya en mi caso han fallecido es que en España el que es racista tiene un problema psicológico serio claro ser racista en España es un problema pero el hecho de no querer reconocer que hay culturas que tienen serios problemas de integración porque no es un problema solo cultural es un problema religioso hay religiones como puede ser el budismo como puede ser el cristianismo que aceptan que hay otras que no aceptan tanto entonces vamos a ser claros esto no es cuestión de racismo esto es cuestión de sentido común y hay que sentarse y entre todos valorar que hay una serie de políticas que han fracasado en Europa miren lo que está pasando en Suecia en Suecia hay quien está hablando de que es un estado fallido y el problema de Suecia no es económico es uno de los países más ricos que hay en Europa pero porque ha fracasado y están hablando de estado fallido vuelvo a repetirlo por el tema de la inmigración porque han sido incapaces pero es que ese discurso ya ha saltado otros países como Dinamarca Alemania está hablando ya abiertamente de deportaciones masivas masivas y en Australia como usted decía antes don Jesús lo que triunfó fue en el año 2013 que fue un programa que se llamaba fronteras seguras y que lo que hicieron fue avisar a todas las mafias internacionales que nadie ni aunque fueran refugiados sobre todo de Indonesia que de donde venían no iban a aceptar que llegasen los barcos y que los que llegasen que supiesen que inmediatamente de poner un pie lo primero iban a ir a un CETIC los que se llamarían aquí CETIC centros de internamiento de extranjeros pero ojo no allí a Papua a 1500 kilómetros con orden de expulsión inmediata aunque fueran niños y esas personas nunca jamás iban a recibir un visado para poder volver a entrar y lo han arreglado claro que se puede arreglar ahora falta voluntad luego vamos a recordar eso porque es que esa es la solución pero es que amigo miren lo que está pasando es verdad que se está dando mucho dinero pero por ejemplo aquí quien se iba a imaginar que la inmigración ilegal estuviera llegando a Mallorca a las Islas a las Islas Baleares y para luchar contra esa inmigración ilegal pues Sánchez el que tiene a esa calaña corrupta como decía el señor Milley en la Moncloa pues se gasta atención 55.000 euros para destruir las pateras que llegan a Mallorca miren lo que dice la noticia el precio de la inmigración ilegal 55.000 euros solo para destruir las pateras que llegan a Mallorca esto de chiste buenas noches señor Muro ¿cómo está usted? muy buenas noches muy interesado en la problemática que estamos tratando en el día de hoy que yo creo que con todo es poco difundida salvo nosotros pero si echas un vistazo a los medios nosotros hemos tratado usted sabe que estamos muy liados con Sánchez y la mujer y lo hemos dejado un poquito de lado por eso hoy queríamos hacer casi un programa especial sobre este tema porque creo que es muy interesante para todos los españoles pero tú fíjate intenta ver en los medios por ejemplo la cobertura que han tenido los asesinatos de tres niñas en Inglaterra y que se ha comprobado porque en principio ya lo planteaba y hasta ahora ya se ha conocido la procedencia y no la nacionalidad porque la nacionalidad es británica pero sí el origen cultural que nada tenía que ver con el origen occidental del resto de la población tres niñas seis siete y nueve años eso solamente en un pit-pap con diez niños más heridos dos decapitados bueno decapitados es decir agredidos a la altura del cuello en Valencia en pocas horas se ha repetido en Irlanda se están quemando algunas calles en algunas localidades precisamente porque quieren instalar los centros de de menas o los centros de acogimiento de inmigrantes en las zonas más deprimidas es decir que esto es curioso porque cuando se plantean últimamente además lo veremos con cierta frecuencia Jesús en los medios se plantean las zonas de instalación de centros de menas o de migrantes o de migrantes como decíamos antes se plantean en localidades que apenas tienen repercusión social salvo para ellos claro porque el gobierno lo plantea de tal manera que ni les da medios ni allí hay fuerzas suficientes del orden para mantener la protección de la seguridad pública y realmente se están teniendo que enfrentar los vecinos con una problemática que no existía y que no existía antes por supuesto porque claro sin medios sin fuerzas de orden están vendidos a lo que quieran hacer todos los que van llegando ¿qué propondría para solucionar este tema? Bueno yo creo que las seis propuestas que hizo aparte de lo que habéis dicho que evidentemente el problema se soluciona en origen pero sobre todo con voluntad si no hay voluntad nuestro gobierno ha demostrado que no tiene ningún tipo de voluntad y lo ha demostrado con el diálogo o el no diálogo con la última ley que le tomaron tanto Junts como el Partido Popular a ver en teoría las seis propuestas que hacía el Partido Popular eran bastante aceptables primero declarar una emergencia migratoria a nivel del país más recursos económicos porque no hay suficiente y no puedes cargar sobre las comunidades autónomas toda la problemática económica que el Estado de una vez implique en la gestión cosa que no está haciendo porque lo manda realmente de cualquier manera como si fueran tráfico de esclavos en aviones y en autocares a distintos puntos sin que lo sepan los alcaldes sin que lo sepan las comunidades lo sueltan allí como ganado para que se haga cargo una ONG que se está llevando una pasta gansa el control de fronteras es decir que es que hay que implicar o debiera implicarse a la Unión Europea para que entendiera realmente que estamos siendo la entrada pero ¿cómo implicar a la Unión Europea en las fronteras marítimas si resulta que la mayor parte de los menas entran por barajas es decir donde tiene realmente el control de la gestión el Ministerio del Interior y donde el control de esa migración a través de los visados la podía realizar el gobierno español pero no están llegando aquí realmente a decenas a centenares en lo que va de año en Madrid muchísimo más que a través de las fronteras marítimas así que es difícil hacer entender a Europa que nos echa una mano en las fronteras marítimas cuando no hacemos nada realmente en las fronteras en las fronteras terrestres y desde luego tener una relación acorde con los países de origen claro que si seguimos partiendo del supuesto de nuestra relación dependiente de Marruecos por un lado por lo que todos intuimos aunque no haya puesto pruebas todavía Israel encima de la mesa que Marruecos tiene sobre algunos miembros del gobierno si tenemos en cuenta que Argelia está regañada con nosotros por problemas realmente del mismo tipo porque le reconocimos al Sahara todo como ha hecho ahora mismo Macron si tenemos en cuenta que el resto de las negociaciones son prácticamente inexistentes que no somos capaces ni de exigir a Mauritania que imponga los visados para que no viajen de cualquier manera sus emigrantes y rompan los pasaportes en España es decir hay una falta de voluntad clarísima por parte del gobierno para implicarse en todos y cada uno de los problemas desde el planteamiento global negociación con Europa negociación con los países extranjeros hasta el planteamiento más local seguridad medios para atender a los inmigrantes hablábamos el otro día Jesús Ángel de los MENA es decir realmente los MENA lo que no se puede hacer es colocarlos todos juntos en sitios en donde tienen libertad de movimiento y en donde realmente no tienen capacidad para integrarse con nada ni con nadie porque lo único que se hace evidentemente es fomentar que como decía Samuel Vázquez dos lobos dos más aguerridos acaben arrastrando a la mayoría es decir evidentemente si se quiere trabajar con los MENA otra posibilidad sería reducirlos o incluirlos en un internado no en un centro de detención en España ha habido siempre y sigue habiendo internados en donde los estudiantes trabajan de lunes a viernes solamente salen los fines de semana y a partir de ese momento pues se les educa se les enseña se les forma en disciplina en cultura es decir y no es una aberración han existido durante años existen en todos los países pues a lo mejor puestos a gastar millones si gastamos 720 millones de euros al año en los 13.600 MENA que hay pues a lo mejor podríamos establecer una serie de centros en donde estuvieran integrados ya que han llegado porque yo reconozco que el problema es doble por un lado es el problema a nivel nacional que es incontrolable que se debe controlar el flujo de inmigrantes y por otro lado ya una vez que están aquí sobre todo en los MENA lo primero que hay que hacer comunidad por comunidad es hacer las pruebas para ver si son MENA porque todos los que seguimos el tema hemos visto algunas fotos que nos reímos mucho de lo que se consideran MENA cuando los trasladan a las comunidades autónomas y a esos expulsarles y a los otros integrarles si hay que hacerlo pero hagámoslo bien es decir si vamos a invertir dinero invirtámoslo en centros en donde estén educados en donde se les enseña a integrarse y no se les dejen salir todas las noches por ahí libremente con una paga mínima que se les da pues a dar vueltas por las calles que asustan a todos los ciudadanos sobre todo ya no en las grandes urbes sino en las pequeñas localidades en donde ahora los están integrando y a todo esto que estábamos diciendo esas seis propuestas del PP que luego se quedaron en cuatro porque al final se les olvidó lo de incidir en la guardia de fronteras porque les debió dar vergüenza decir que podíamos utilizar a la armada no han vuelto a decir nada podía haber sido una condición que se le exigiera al gobierno pero el PP de repente dijo ah, la armada uy, que se han metido conmigo pero oiga si lo utilizó ya en su momento el gobierno español hace poco supimos porque lo publicó la prensa que había salvamento marítimo había desplazado 135 kilómetros el buque para rescatar una patera que estaba a 12 kilómetros de un puerto marroquí eso es inasumible quiere decir la ley del mar dice que en caso de que haya que rescatar a alguien lo lleves al puerto más cercano no haga 135 kilómetros de ida y otros 135 kilómetros de vuelta para traerlo cuando estaban a 12 kilómetros tan solo y un último apunte sobre cosas que se podrían hacer que ya digo que está el PP de repente se le olvidó porque el PP y cuando le dicen las fuerzas armadas se ponen muy nerviosos es decir realmente y no sé por qué cuando son el bastión de los españoles y otra cosa más que se podía hacer es facilitar porque los empresarios durante mucho tiempo llevan quejándose de las enormes trabas administrativas que encuentran a la hora de buscar personal en el extranjero cuando lo necesitan no cuando el gobierno le da la gana ni cuando ellos le da la gana de venir sino cuando los empresarios españoles lo necesitan y alguna campaña publicitaria como decía antes nuestro contertulio que ya se había hecho por ejemplo en Japón Dinamarca la hizo en el Líbano es decir diciendo a la gente que no viniera porque esto no era el paraíso terrenal se les iban a restringir todas las prestaciones y mejor que no vinieran porque se les iba a devolver también gastar en publicidad pero en la publicidad institucional no de comprar medios sino de hacer saber en los países de origen que aquí ya no cabe más gente con el actual formato no sabemos si con algo que se inventen en el futuro pues podría ser pero con el actual formato es imposible pues señor Muro como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo recibe un fuerte abrazo mutuamente y me están pidiendo la palabra aquí los compañeros pero yo quiero sacar una imagen que es el listado de detenidos el fin de semana me parece que es en Barcelona señor Perdiguero cuéntenos qué es esto pues bueno a ver si pueden de inmigración si pueden acercar si pueden acercar el listado para que la gente lo acerquen vean los nombres la gente que nos ve en la casa a ver si pueden acercarnos lo más posible ahí hay un poquito más un poquito más un poquito más bueno acérquenlo más acérquenlo más no se preocupen ahí 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 ya lo ve la gente explíquenos se han borrado se han borrado los compañeros de Mossos han borrado el apellido de los detenidos pero ve usted que todo el folio salvo uno que puede ser español el resto son todos voy a decir no sé si voy a decir marroquíes pero voy a decir africanos del Magre del Magre correcto es decir eso es un día normal de trabajo en Cataluña que sabe usted que a un compañero nuestro inspector jefe en la comisaría de centro de Valencia cuando dijo que responsable de la comisaría cuando dijo que la mayoría de los detenidos eran extranjeros le cesaron al día siguiente porque la delegada del gobierno pidió a Interior su cabeza y se la cortó y evidentemente le cesaron en el puesto pues esa es la realidad es decir estamos sabiendo más cosas de lo que hay en Cataluña porque Cataluña lo está diciendo lo está publicando más que lo que hay en España fíjese Cataluña Interior hace escasas semanas dijo que 3 de cada 4 menores de 21 años son subsaharianos de gente en las cárceles hablo 3 de cada 4 menores de 21 años son subsaharianos el 68% de los delitos los son negros o marrones si no no porque es subsahariano que si usted vive en Sudáfrica es subsahariano bueno subsahariano dice que más abajo o sea que desde Marruecos hasta abajo es todo subsahariano por eso digo que negro marrón o oscuro quiero decir de piel pero ese tipo de gente no pasa nada claro cuando hace el año pasado Mossos y Guardia Urbana dijeron que el 82% de los delitos los cometían africanos en Cataluña cuando vemos que la comunidad catalana está como la más peligrosa de Europa me parece más peligrosa de España y tercera de Europa a nivel de incidilincuencial hombre pero realmente los políticos de que se están preocupando pero a lo que voy casualmente Cataluña está dando públicos más datos que los que están haciendo el resto de España es decir España tapa oculta o no dice lo que hay y sin embargo Cataluña lo está dando público ahora no sé con qué intención pero desde luego es lo que debería ser ya que usted ha hablado del señor Pedro Sánchez que quiere transparencia y luego se nega a declarar ante el juez esa es la transparencia que quieren para unas cosas pues imagino que aplicado a esto es lo mismo pero al final fíjese usted los que trabajamos uniformados en la calle vemos lo que hay en el día a día en la calle vemos lo que tenemos y detenemos en la calle en el día a día y por qué motivo no se dan cuenta de ello por qué motivo no lo quieren ver por qué motivo no contemplan mire yo le voy a hacer una pregunta si si el gobierno está promocionando una invasión silenciosa de gente es que claro la culpa no lo tienen los inmigrantes que vienen si les dejan entrar cuando usted llega aquí no tiene papeles no puede trabajar porque si además le contrata a un empresario va a la cárcel de empresario qué opciones tiene un inmigrante sea marroquí sea argelino sea de senegal qué opciones tiene un inmigrante o sea o cometer un delito que ya sería vender bolsos con copyright copiados o sea falsificados o hacer otra cosa o trabajar en una economía sumergida pero claro es que están promocionando directamente este gobierno español a la delincuencia mire ha dicho el invitado que acaba de acabar que es verdad que los menas comienzan muchos delitos en cualquier centro de Madrid por ejemplo de los menas que hay tenemos una hortaleza que casualmente tenemos que ir muchas veces a sola parte de ciudad lineal por incidentes que tienen entre ellos el otro día como decía Rodrigo en el CIE se pelearon entre ellos con resultado violento porque no se pegan a tortazos se pegan con cosas mayores o más sangrientos pero que al final es lo que le digo mire Rubén Pulido experto en inmigración dijo que habían indultado a 20.000 marroquíes el rey de Marruecos como decía María José una de las mayores fortunas que hay en el mundo bien para él y su familia no para el resto de compatriotas 20.000 indultados delincuentes de las cárceles africanas y ya reconoció casualmente después de tacharle todo tipo de adjetivo descalificativo esta semana no sé si ha sido el país o la cadena SER ya han dicho que hasta cerca de 10.000 han venido a España de estos 20.000 indultados por parte del rey es decir Jesús Ángeles es que no es que seamos 100% solidarios es que tenemos que ser 101% seguros y como ha dicho él ya muchos inmigrantes perdón muchos terroristas yihadistas que han atentado en Europa han entrado vía España vía patera y no sabemos quién viene ni violadores ni asesinos ni pederastas no sabemos qué han hecho y qué han dejado de hacer sin embargo se les acredita y a la vuelta ayer el viernes perdón tuve noche detuvimos a un señor con dos procedimientos preferentes de expulsión le hicimos el tercero ¿por qué motivo no se ha ejecutado? pues porque como estamos diciendo en los CIEs no hay plaza en los CIEs no se contemple muchas veces aunque den plaza cuando se pasa el tiempo máximo de permanencia en el CIE se le manda a la calle con un procedimiento de expulsión que no se ejecuta y queda legal o alegal otro detuvimos a un señor con 110 antecedentes policiales 110 ilegal 110 antecedentes policiales claro ¿a qué esperamos? le quiero decir es que lo que vemos policialmente es la realidad social y que trasladamos igual que sabemos nosotros lo saben los políticos responsables ¿por qué motivo no hacen lo tienen que hacer? ahí se lo dejo estos datos que está diciendo Perdiguero los contamos cada tarde en la huella del crimen cada tarde estamos dando los datos estamos poniendo nombre y apellido a la circunstancia al delito al suceso cada tarde y esto es realmente una realidad si me permites después de estar escuchando al señor Muro decía que al Partido Popular se le dice a la piel ¿verdad? cuando oye hablar de movilizar al ejército vamos a recordar ¿verdad? cuando en lugar de mandar un buque de la Armada a Cataluña en el famoso Prusés mandaron el Piolín ¿no? para tirarse al suelo de la risa lo que hubiera hecho un país con dignidad y para respetar y proteger a su policía es mandar un buque de la Armada creo que estaba la señora Cospedal ¿verdad? en fin que de aquellos polvos estos lodos o al revés decía también el señor Muro que hay que dotar de dinero a las comunidades autónomas porque naturalmente ellas no pueden correr con ese gasto oigan ustedes aquí hablamos de dotar económicamente como si el dinero creciera en los árboles señores míos no, no es que la dotación a las autonomías viene de nosotros es decir ustedes están dispuestos a seguir pagando sufragando el mantenimiento de inmigrantes ilegales que en un porcentaje elevado a son delincuentes mientras que su familia no llega a fin de mes mientras que España es probablemente la pobreza infantil es mayor que en el número importantísimo de Europa yo creo que es el país con mayor pobreza infantil la nuestra la de España como que dotación de dinero que no crecen los árboles lo pagamos ustedes y nosotros Mira María José yo pongo siempre en boca últimamente al juez Emilio Caratayuz el juez que más el juez de menores que más niños ha integrado en la sociedad porque les ha puesto en lugar de ponerle penas coercitivas les ha puesto penas de reinserción penas bien ese señor ya dijo hace años que España no podía asumir más gastos más menas en España hay que saber que cada mena supone 7000 euros al mes de mantenimiento entre trabajadores sociales lo que conlleva está en un centro y demás este hombre que es experto en menores que es una barbaridad donde naturalmente alguien tendrá que explicar quién se lleva el dinero por medio Javier Rodrigo en un programa de esta casa hizo las cuentas magníficas sobre los menores tutelados y la cantidad de dinero que se llevan estos centros y naturalmente otras personas es decir que pagamos 7000 euros para que un montón de impresentables se lo lleven a la buchaca que dicen en canto dos cositas el juez que no podemos asumir más que es experto en menores es decir no lo decimos ni José Ángel Rojo ni Rodrigo ni Perdiguero lo decimos lo hizo un juez experto en menores pero a la vez a la par lo que dice José Ángel te vas a cualquier centro de menores Casa Campo Hortaleza por ejemplo y alrededor hay un montón de menores que no son menores es decir como no tienen recursos se quedan alrededor delinquiendo para poder sobrevivir y rincido en lo que dice fíjate te pongo el ejemplo de Casa Campo en el centro en la Casa Campo si si en el Batán bueno está en la Casa Campo más para allá del Parque Atracciones cuando subió el incidencial en todo alrededor del Parque Atracciones se puso un punto policial de UPR de Policía Nacional de Control y Seguridad se fueron a acampamento se puso un punto de control de seguridad en acampamento se fueron a Batán es decir se mueven para delinquir porque no tienen con qué vivir es decir somos muy solidarios hasta los 18 años no voy a dar ideas a ver si ahora ya lo alargan y ya lo ponen hasta que hagan yo que sé entonces pero que capaces son a lo que voy pero a los 18 años le sueltan sin ningún oficio ni beneficio y punto de pelota pues el señor el señor Rodrigo yo quiero enseñar un gráfico que usted nos ha mandado de las mafias de las mafias de inmigración para que nos lo comente a ver si nos lo ponen en pantalla ese gráfico ahí lo tenemos estamos hablando de las mafias en la costa del sol pues ahí ven como está repartida la costa del sol entre rusos italianos albaneses cosovares irlandeses suecos holandeses rumanos ingleses y franceses en definitiva España se ha convertido en el refugio de la delincuencia a ver a mi luego a mi si le parece vamos con este tema pero si que me gustaría puntualizar algo que ha quedado que ha dicho antes la persona que ha entrado en directo por Skype y vamos a hacer una cosa primero hable de esto y luego puntualiza perfecto vamos a ver el tema de lo que es lo llaman la ONU o sea expertos en el tema de crimen organizado lo llaman lo llaman la ONU o sea a Marbella en concreto y la costa del sol o sea ahí está lo mejor de cada casa pero eso no es de ahora es que hay un informe que si quiere podemos empezar a hablar de él el último informe a nivel internacional que habla que en España el crimen organizado empieza a ser un problema muy serio España está 5,76 sobre 10 ojo a lo que estamos hablando mire le voy a decir una cosa en Europa ahora mismo según este informe solamente hay cuatro países que tienen más crimen organizado que España solamente cuatro estamos hablando Rusia estamos hablando de Ucrania estamos hablando de Italia estamos hablando de Serbia ojo lo que le voy a decir Rusia que todos sabíamos que las mafias rusas el crimen organizado es bastante complicado estamos hablando de Italia estamos hablando de Serbia estamos hablando de Ucrania y sabe cuál es el país inmediatamente posterior en cuanto a porcentaje de crimen organizado España es más se está dando una circunstancia en la Costa del Sol y es que normalmente suele haber guerras entre mafias en España no las hay ¿sabe por qué? porque colaboran este estudio este informe dice que en España está el nivel de penetración que tienen que lejos de enfrentarse colaboran unos con otros y se ayudan en función de la especialidad modalidad delictiva que tiene estamos hablando de temas bastante serios y eso es lo que está pasando si creemos que en España el crimen organizado no es un problema hay estudios internacionales que están publicados que entre cualquiera que lo esté viendo en Google y ahí lo detalla exactamente España está 5,76 sobre 10 y es más hemos ascendido y estamos un punto por encima de la media mundial entonces quien esto no lo quiera ver pues evidentemente estamos hablando de temas que son por meros y espurios intereses políticos pero que tenemos un problema serio con eso ya se lo digo yo ¿y qué quería puntualizar usted señor Muro? ah es que antes hablaba él del tema que estábamos hablando del tema de ya sabe que a mí me gusta mucho dar datos luego cada uno que saque sus propias conclusiones entonces estamos hablando del tema de Gran Canaria vamos a ver las islas canarias tienen un problema muy serio en estos primeros seis meses se ha incrementado un 174% la recepción de inmigrantes ilegales ojo estamos hablando de cerca de 20.000 personas ahí hay tres rutas la ruta canaria podemos decirlo de una forma la tradicional que se ha incrementado en un 174% ahí están llegando gente de Marruecos de Mali de Senegal como antes decía María José ¿qué guerra hay en Marruecos? ¿qué guerra hay en Marruecos? luego tenemos otra parte que es la occidental que se ha incrementado el número de personas que llegan en un 74% estamos hablando que provienen fundamentalmente de Afganistán de Siria y de Libia y luego tenemos una que ha bajado pero qué casualidad ha bajado que es la central porque se ha llegado a un acuerdo con Túnez Económico pero lo más triste de todo esto es que esta ruta la primera la de 174 hay ONGs que dicen que hay más de 4.000 muertos que hubiera uno solo y es una tragedia ya es una tragedia entonces este tema y antes hablan ustedes de invasión migratoria invasión migratoria no seré yo Dios me libre de decirlo ¿sabe quién lo ha dicho? ¿sabe quién lo ha dicho? La Cruz Roja La Cruz Roja del Hierro la presidenta que por cierto la llamaron a capítulo fue ella la que dijo que en el Hierro que había una invasión dando a entender que estaba planificado por países extranjeros eso lo han dicho ellos Pues amigos es que miren esta noticia dice la inmigración ilegal en Canarias se dispara atención un 161% en apenas medio año con la llegada de 20.000 personas nada más y nada menos señora vos 20.000 personas bueno pues en las Islas Canarias por ejemplo si llegan a la Isla del Hierro 6.000 están doblando la población claro naturalmente y bueno y agárrense los machos porque estos son datos conjugados en pasado se está advirtiendo una que naturalmente con la llegada del verano naturalmente están llegando más pateras pero es que al parecer las mafias han tirado los precios porque detrás de este buenismo hay mafias hay extorsionadores y hay muchas personas que se llevan el dinero hay algunos datos de enorme interés que hacen prever que en el próximo mes la llegada de inmigrantes ilegales a Canarias van a sobrepasar con mucho con mucho estas cifras hasta llegar a un punto que se hace absolutamente insostenible no solamente por una cuestión económica sino también por una cuestión de seguridad en las islas y naturalmente por una conflictividad política porque al final nadie quiere comerse el marrón si ustedes me permiten esa expresión así que esos datos que has dado Jesús son datos a día de hoy pero ojo que insisto vamos a hablar posteriormente de mafias han tirado los precios y desde luego son numerosos son cientos o son miles las personas que tienen intención de llegar a nuestras islas sin que nadie lo evite quizá el ejército podría evitarlo pero que miedito Dios pues amigos estamos hablando del tema de la inmigración siempre respetando los derechos humanos siempre respetando las diferencias pero lógicamente estamos hablando de un problema de gente que está llegando vulnerando la ley a España y ya no solo que vulnere la ley a la hora de llegar a España sino que luego está creando problemas sociales desde aquí el máximo respeto a los millones y millones de extranjeros de personas de origen de otros países que trabajan que pagan sus impuestos y que están en contra de esto porque ellos también son afectados igual que los españoles ellos no quieren no quieren en ningún momento a delincuentes en sus calles a traficantes de drogas en sus calles a violadores en sus calles nadie lo quiere si se han venido de Ecuador de Colombia no quieren que en que en Lavapiés o no quieren que en Cuatro Caminos haya violadores atracadores traficantes de drogas porque para eso se quedan en sus países por eso desde aquí el máximo respeto a todos los extranjeros que vienen aquí a trabajar y a contribuir lo digo porque lógicamente la demagogia es muy barata y cuando hay un comunista detrás baratísima no te la regalan directamente señor perdiguero lo voy a leer la siguiente noticia dice los canarios estallan contra la inmigración y sus mentiras muchos de ellos vienen cobran prestaciones y se van no están en guerra su país ha subido en turismo y ha subido su economía es que esto es de blanco y en botella en Marruecos ha habido una situación económica brutal ha evolucionado muchísimo la mayoría de la gente que viene no son ni ancianos ni mujeres no no son gentes que están con 25 30 años además en edad militar vienen aquí y se le tratan por ejemplo mejor que a los que han tenido el problema con el volcán de la palma o sea el volcán de la palma viene en contenedores y estos viven en los hoteles claro eso la gente no lo acepta la culpa no lo tienen los inmigrantes si tú llegas aquí ilegal vulneran todas las leyes y encima te dan un dinerito te meten en un hotel de cuatro estrellas te vienen las de la cruz roja te bailan el mambo y te lo pasas genial ellos no tienen la culpa la culpa la tienen las administraciones públicas de este país el gobierno de España que es un gobierno de chichinabo ridículo que está condenando al país directamente a una situación social insostenible correcto pero mire un apunte yo cuando vi esta noticia de la ley puse en redes sociales que en las islas el partido más votado en las últimas elecciones ha sido el partido social y sobre el español toma ya es decir están como usted ha dicho hartos se ha incrementado todo el incendio delincuencial agresiones robo con violencia ocupaciones y sin embargo vuelven a votar lo mismo porque así no gobierna la extrema derecha o la ultra extrema derecha que no existe en España por cierto correcto que no tiene representación parlamentaria que yo sepa pero le quiero decir que la gente luego se manifiesta y los responsables de la inmigración que es el partido en el gobierno es el más votado un dato curioso pero vemos como sistemáticamente año tras año en las islas canarias no dejan de entrar gente o sea si usted ha dicho que han impulsado a 130 en 3 años 4 si entran 25.000 30.000 cada año imagina usted la cantidad de gente que está entrando en patera en las islas canarias ahora sumamos los que dijo desde el año pasado en avión por vía barajas si de todo el incremento de la cantidad de gente que ha entrado y expulsamos a 130 en 4 años el resto están en España haciendo que delinquiendo en un porcentaje muy elevado y sin la más mínima oportunidad de deportarlos personas que asesinan personas que violan y siguen en España no puede ser es como el caso que hablaremos seguidamente de un paraíso convertido en un infierno no puede ser no puede ser están delinquiendo y no se pueden deportar no solamente nos cuestan dinero nos violan nos asesinan no se pueden deportar no se pueden deportar pero no lo hacen que diferente a mi lo que más me duele de todo esto de lo que estamos hablando es del drama que hay detrás que no se sabe muy bien porque no se quiere hablar en público de ello porque estamos hablando de los cayucos pero vamos a ver esto es un negocio tal es un negocio tal que las propias mafias y el crimen organizado se han dado cuenta y se están lucrando de ello claro o sea se están utilizando las mismas rutas del tráfico de hachís y de cocaína para con los mismos medios traer a personas ilegales aquí antes decía antes María José una cosa que tiene toda la razón la gente tenemos asimilado el tema de los cayucos pero ojo están viniendo gente aquí en embarcaciones de 100.000 euros con más de 1.000 caballos ojo están llegando de 50 a 70 y yo invito a todos los que nos están viendo por favor que cojan un papel y un bolígrafo estas embarcaciones pueden entrar de 50 a 70 personas ¿saben lo que están cobrando cada una? de 6 a 10.000 euros por cada viaje es que es más rentable ya que traficar con droga y ese es el problema ese es el problema entonces cuando los propios las propias mafias están en ello es que esto ya no es solamente un problema humanitario estamos hablando de crimen o sea ya es una tragedia que alguien tenga que salir de su casa ya es una tragedia que alguien pueda morir por buscar un futuro pero oiga es que lo que no podemos permitir es seguir con unas políticas y no solamente en España y no solamente hasta ahora este gobierno es que el anterior hubo otros y tampoco hubo unos cambios muy sustanciales es decir yo creo que de la misma forma que un alcohólico y que un drogadicto para arreglarse el problema lo primero es reconocer que tiene un problema claro es que tenemos que reconocer que esto no es política esto es humanidad y oiga hay un problema muy serio y no el que habla en contra de la inmigración es un racista ni es un semóforo a lo mejor muchos tenemos mucho más sentido común que eso es que por querer tapar un problema son incapaces de buscar una solución María José es que estamos hablando ha dicho unas cosas el señor Perdiguero que es importante o sea Canarias que está sufriendo una invasión descontrolada una invasión descontrolada eso es ahora mismo entra María Montero que vive ahí en Tenerife dice que es insoportable se ha convertido en un infierno y siguen votando al partido socialista ¿qué es lo que pasa ahí? esto es verdaderamente alarmante y absolutamente desesperanzador decía cuidado porque he oído en varias ocasiones hablar de invasión y naturalmente lo ha dicho la propia presidenta como bien ha dicho Javier Rodrigo de Cruz Roja en el Hierro pero tengo que recordar que a un tuitero por hablar de invasión en fin ha tenido problemitas importantes porque aquí lo único que se trata es de ocultar sí llama poderosamente la atención que en Canarias efectivamente al final voten nuevamente al partido socialista cuando realmente ya no pueden vivir pero bueno esto es lo mismo como los votantes en Extremadura ¿verdad? votan al partido socialista pese a que naturalmente su propio partido les va a tener esquilmados para darles el dinero a Cataluña en fin menudas tragaderas tienen los votantes del partido socialista pues amigos vamos a darles a todos ustedes un consejo tienen problemas de artrosis tienen artrosis en la mano pues lógicamente le vamos a dar la solución a todas esas personas por lo tanto tienen que escuchar este mensaje existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz más cómodo los guantes de relax guante y nanotec en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se vende además con un consumible impregnado de sustancias naturales antiinflamatorias que puede aumentar su beneficio los guantes de relax guante y nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología llama ahora 900 730 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y a todo el mundo que llame de parte del mundo al rojo de distrito TV además un 30% de descuento llame al 900 730 730 122 y diga stop al dolor de artrosis en las manos y vamos a continuar vamos a continuar porque atención y la verdad que este tema me llega muy directo porque yo bueno soy de Madrid pero digamos mi segunda ciudad o provincia es Alicante y concretamente el pueblecito de Guadalmar donde desde que tenía dos meses he estado de vacaciones y es una zona idílica con unas playas increíbles y desgraciadamente desgraciadamente Sánchez su pandilla y el inútil del alcalde que también es socialista están convirtiendo esta zona en un auténtico infierno guardamás de segura que es una zona donde sobre todo gente mayor disfruta las familias disfrutan y nunca ha habido delincuencia nunca ha habido problemas de convivencia pues ahora mismo se está convirtiendo en como todos dicen en el infierno que está provocando Sánchez en la tierra española y concretamente en la tierra lincantina dice Guadalmar reclama ayuda desde hace meses al gobierno para controlar a los inmigrantes alojados señora Vox ¿qué está pasando en Guadalmar? Pues lo que está sucediendo en Guadalmar no es ni más ni menos que lo que está sucediendo en otros lugares de España conozco a personas como usted don Jesús Ángel Rojo que han veraneado toda la vida en Guadalmar del Segura y que este año no van a ir a Guadalmar del Segura hay una serie de inmigrantes ilegales alojados en un hotel de cuatro o de cinco estrellas no discúlpenme que se me cae una estrella no recuerdo muy bien en cualquier caso están alojados allí en lugar naturalmente de ser personas respetuosas con el entorno no están sembrando el pánico permítanme la expresión porque daba la noticia en la huella del crimen recientemente estos individuos se dedican a ir por las calles de Guadalmar del Segura tocando el trasero a las mujeres volvemos a hablar de cultura probablemente en su país esto es el pan nuestro de cada día en el nuestro no pero verán escuchen escuchen algo en Guadalmar del Segura exigieron naturalmente que tomaran medidas sobre las circunstancias que estaban viviendo coches rotos retrovisores aplastados tipos que salen a la calle montando una gresca tremenda hasta convertir un paraíso en un infierno pero que hacen hablan con CEPAIM CEPAIM es la ONG que al parecer tutela a estos individuos que en fin sería motivo de otro programa saber naturalmente qué pasta maneja esta gente bueno CEPAIM en primer lugar les tutela pero se ha negado continuamente a identificar a los presuntos delincuentes quedaron hace relativamente poco tiempo me bailan las cifras pero vamos a decir que 15 días en que estos individuos CEPAIM la ONG que tutela a estos inmigrantes ilegales que son delincuentes y tenemos alojados en un hotel de 4 estrellas mientras que usted a lo mejor no se puede ir de veraneo porque no le llega el dinero en fin cada uno se deja chulear por quien quiere verdad bueno pues quedaron en la cuenta de que lo que iban a hacer es dar hacer un toque de queda dar un toque de queda para que estos individuos estos impresentables alojados en un hotel de 4 estrellas no salieran a partir de las 10 de la tarde de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana creo recordar esto es el compromiso de CEPAIM con Guardamar del Segura pero CEPAIM quien es la ONG que ha acogido a los inmigrantes ilegales pero estos señores no tendrían que estar en un centro de retención claro naturalmente y CEPAIM lo que tendría que estar haciendo es ponerse a trabajar decentemente y ganar el dinero como lo ganamos el resto de los españoles en cualquier caso si a mí se me encarga que haga algo como usted presidente de esta cadena naturalmente lo que yo voy a hacer naturalmente es hacerlo y si no marcharme bien CEPAIM se pasa el compromiso en fin ya se lo pueden imaginar por el arco del triunfo porque resulta que después de decir que los tutelan y llevarse un dinero estos inmigrantes han vuelto a salir a Guardamar del Segura hace apenas 3-4 noches a montar gresca a romper retrovisores a cargarse coches es decir que tutela CEPAIM pero que clase de tutela es este si es incapaz es incapaz de gobernar a este grueso de delincuentes que tienen alojados en un hotel de Guardamar y además se comprometen con hacer un toque de queda y no lo consiguen pero esto que es oiga señor muy rápido tenemos al señor Rocafort es que me hacía gracia porque me estaba diciendo María José que quien es CEPAIM usted preguntaba por ellos pues mira le voy a decir una cosa CEPAIM es una ONG que si entre usted en su página web en transparencia resulta que ha recibido del boletín oficial del Estado 23 millones 451 mil euros de todos los españoles por una ayuda por facilitar la acogida e integración 23 millones está usted hablando si 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 esto es así más que barrabés no no pero espere espere eso es un apunte de lo que está y luego tiene otra subvención que son 24 millones 600 mil 578 euros por desarrollar itinerarios integrales blablabla eso es lo que consta en su propia página web efectivamente esto en la página web y yo de este caso no sé nada y no puedo hablar pero sí que el otro día en televisión vi las declaraciones del creo que es el secretario general del SEPLA puede ser del sindicato de policía locales que yo lo escuché y estaba aterrado si estaba hablando de violaciones si estaba hablando de guardamar yo me quedé absorto yo tengo que reconocer que nunca he estado ahí me encantaría porque he oído hablar muy bien pero no he estado entonces no tengo ni idea efectivamente de la problemática que hay ahí pero escuchando el otro día insisto a este creo que la policía local se ponía uno los pelos de punta pero lo que usted dice el tema económico eso entra cualquiera que nos esté viendo entre dentro transparencia y ahí lo verá casi 50 millones de pesos pero si no son capaces de que respeten un toque de queda por Dios bendito no son capaces aquí lo que está claro amigos es que para que CEPAIN se lleve 23 millones en guardamar tiene que haber violaciones tiene que haber robos tiene que haber altercados y tiene que haber de todo señor Guillermo Rocafort buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches querido amigo y queridos contertulios usted que ahora mismo está en guardamar de segura cuéntenos qué está pasando en nuestro querido guardamar además que es que somos vecinos usted y yo que vivimos en el mismo edificio efectivamente efectivamente y bueno y también tenemos amigos comunes que también verán ahí porque hemos buscado en guardamar un lugar como bien has comentado al principio de tu intervención pues un lugar idílico familiar un lugar de descanso un lugar seguro donde no hay discoteca no hay pollón yo creo que aparentemente no hay droga y efectivamente hace unos 10 meses este gobierno este gobierno que colabora con el tráfico ilegal de personas que llegan a Canarias esto da una medida de cómo actúa la cúpula el sueco con sus correligionarios o sea porque lo reconocieron no contándole metieron a 200 subsaharianos en el mejor hotel de guardamar que es un hotel de cuatro estrellas que en una zona de lujo una pinada hay a pensión completa que nos cuesta 40 euros por cabeza es decir 8.000 euros al día y desde que han estado ahí en total yo calculo que en torno unos 3.000 euros que se va a CEPAIN cuyo cuyo presidente es de izquierda unida es decir del círculo de la coalición de progreso como le gusta decir a Pedro Sánchez y efectivamente han ido mintiendo pues mes tras mes diciendo que se iban a ir después de las navidades que luego iban a irse un poco más tarde y al final nos hemos presentado pues en las fechas veraniegas y además coincidiendo precisamente con las fiestas de moros y cristianos el 25 de julio el día de Santiago es el patrón de guardamar y luego también con la victoria de la selección española que es donde yo creo que se provocó por la principal pelea sobre todo con un colectivo de estos menas de 40 años que bueno pues agredieron al hijo de un guardia civil casi lo matan y lo dejaron inconsciente de una paliza que le dieron precisamente fueron sus amigos a buscar a los delincuentes que se escondieron ahí como se metían a sagrado en la edad media en las iglesias y los de Cepaín no les dejaron localizar a estos delincuentes alegando protección de datos o sea es una verdadera tomadura de pelo Cepaín es una maquinaria de las ONG de Sánchez para por la vía de la gestión de la inmigración ilegal pues enriquecese por cierto dijeron que se iban a ir el 31 de julio esta mañana me he pasado por ahí porque estoy muy sensibilizado con este tema de hecho me pasé hace una semana y vi a varios vamos a llamar inquilinos llevarse una televisión gigantesca de plasma entre varios y también un monitor es decir yo creo que ese hotel lo están saqueando pero bueno allá el dueño del hotel por haber permitido el haber alojado a este colectivo pero a lo que voy esta mañana efectivamente me pasa por ahí y me encontra pues un grupo numeroso pues con sus maletas porque parece ser que los van a desplazar a 5 kilómetros o sea realmente les van a mover pues de oca en oca y me tiro porque me toca y Cipaín se vará pues otros 20 millones de euros y la verdad es que el rastro y el recuerdo que han dejado en guardamar pues me ha sido realmente gratificante porque realmente las tasas sobre todo de inseguridad por parte de los que tenemos hijos pequeños y menores pues lógicamente no nos gusta un entorno donde haya pues personas que no se saben ni sus antecedentes penales y que además en ocasiones se han manifestado muy violentamente por otra parte hay que decir que de la Guardia Civil ni está ni se la espera porque hace ya años que la Guardia Civil se ha subido a su patrón y patrulla desde el aire acondicionado ¿eh? ¿qué quiere decir esto? que la Guardia Civil tiene que estar como cuando la apuntó el Duque de Ahumada que por cierto era descendiente de Montezuma tiene que ir a pie o a caballo ya estamos cansados de ver a los polis y a los guardias civiles en los aires acondicionados y sus coches porque da una sensación pues de pasotismo total y yo por los datos que oí en la entrevista agredicional del sindicato lo que se tiene si un Guardia Civil hace algo se juega a la vida y encima es un trabajo bueno pero si un Guardia Civil saca su arma y pone orden le preparan un expediente que puede quedar suspendido de empleo y sueldo o sea que no es cuestión de la Guardia Civil sino de los miserables que dirige el gobierno el sistema vocacional se va ya de la Guardia Civil porque lo que no tiene sentido es que luego los datos que han dado porque resulta que la mayoría de los guardias civiles de Guardamar están dedicados a cuestiones de perspectiva de género porque lo que están haciendo la policía y la Guardia Civil es aprenderse los 30 sexos o sexualidades distintas que ha dicho Marrasca que existen en España de momento son 30 son 40 es lo que están aprendiendo todos los días los guardias civiles y la policía mientras tanto la inmigración ilegal por cierto esta mañana cuando me he pasado ahí los he grabado los tengo en mi cuenta en Twitter y van todos con sus móviles de última generación qué casualidad que esos móviles no se requisan para saber sus identidades y devolverles a sus países que no tienen que ir pero sí a las becarias mexicanas de nuestro caso hemos visto como la policía les confiscó los móviles es decir vemos también hay que señalar una especie de no voy a decir connivencia pero sí el acomodarse a la situación por parte de la fuerza y culpa de seguridad de Estado que al final lo que están provocando es una enorme desafección y las personas que hemos vamos a Guadamar pues veamos que realmente quien tiene que cumplir el mandato de mantener orden público no lo hace porque no se ha visto un coche de la policía enfrente de ese hotel de cuatro estrellas en estos diez meses y eso es gravísimo y la que dice la gente del pueblo ¿qué opinión se ha recogido usted? Pues la opinión pues la gente está muy preocupada lógicamente porque ve que lógicamente sus inversiones primero que sus expectativas de verano tranquilos están en cuarentena o en entredicho segundo que sus inversiones y sus pisos pues pueden bajar de valor porque esto es lo que pasa como cuando pasó con lo de Detroit y que al final los pisos de Detroit que costaron una pasta adquiridos no valían nada porque la ciudad se deshizo lo que está pasando con España y los pueblos de España y sobre todo las zonas turísticas es que se deshacen el turismo se evapora y eso lógicamente está generando un gran malestar aparte lógicamente que ha habido agresiones sexuales curiosamente este tipo de agresiones sexuales realizadas por estos colectivos son calificadas por la maquinaria del fango sanchista como tocamiento es decir si un español le toca al trasero a un español o sea que darle un beso a Jennifer Hermoso es una violación ahora cuando es una violación de verdad ahí hay que taparlo hay tocamientos la maquinaria del fango habla de tocamiento es decir la prensa y bueno menos mal que salió en televisión vamos a decir generalista y eso concienció y de ahí el alcalde de Guardamar pues se movilizara un poco y presionara porque lo que realmente tenía que haber hecho el alcalde de Guardamar es pagarles a estos todos un pasaje a Moncloa porque es lo que esperaríamos de un verdadero alcalde que quiere usted su sahariano o enmena mira 100 euros y te vas a mira al paseo de la Moncloa y preguntas por Begoña Gómez y le preguntas por su máster y le dices que te vas a apuntar y mandas como hace por ejemplo el gobernador de Texas ha hecho con las ciudades progres demócratas pues de Filadelfia de Los Ángeles y de Nueva York pero este alcalde pues como todo pues están atontados y se creen que al final las cosas se van a arreglar por sí mismas y yo creo sinceramente que aunque se había dicho que hoy no iban a estar yo creo que todavía hay un colectivo de irregulares que están allí porque los grandes son muchas personas y además esos plazos no se cumplen nunca el gobierno miente por sistema yo tengo una resolución del Consejo de Interparencia que obliga a la ministra de Migraciones a desvelarme el reparto de menas y de sus saharianos que han entrado por Canarias todavía estoy esperando y al final la voy a tener que meter una querella criminal porque al final ya todo es si el propio presidente del gobierno injustamente mete querella pues nada vamos a meter una querella porque están negando la información más básica de que los españoles sepamos el dinero que se gasta el Estado es decir que viene nuestro dinero y cómo se afectó el reparto es que se niegan es que les importa todo un comino es que están actuando como verdaderos dictadores y las consecuencias ¿cuáles son? que el inmigrante irregular ojo y quiero decir que la mayoría de ellos seguro que se portan bien pero hay un colectivo militario de gente muy violenta y muy peligrosa como sabe que nosotros somos débiles entonces ese es un estilo de comportamiento que se va a propagar como la pólvora entre todos los que vengan porque saben que aquí no hay ni castigo no hay ni identificaciones la policía nacional en estos últimos años no ha identificado a un solo subsahariano sus móviles son intocables pero ojo los de las becarias de Nacho Cano han hecho con ellas lo que ha querido la policía es decir al final la policía es una policía política selectiva y al final nos tienen a todos en una situación de inseguridad y en algunos casos hasta de desesperación pero bueno más que la policía lógicamente hay un señor que es el responsable que es el señor Marlaska la policía es que ahora mismo como usted dice está sin armas para poder actuar porque este gobierno la ha desarmado ¿no? bueno o sea no es cuestión del cuerpo policial sino del gobierno que está permitiendo todo esto sí, sí yo vamos a ver la policía la mayoría de ellas es un colectivo honrado es gente trabajadora pero al final se impone un estilo y es un estilo acomodaticio de no hacer nada y es así pues no se quieren meter en problemas no quieren líos y yo lo entiendo porque el poder les ha abandonado pero claro al final los que medran pues son los comisarios como los deleganitos que han hecho las barrabasadas con las becarias de Nacho Cano y otro tipo de policías como los que han machacrado a los patriotas en Ferraz y al final la policía se está convirtiendo española en una policía bolivariana es duro decirla pero al final yo los he visto los he visto como se judía no nos debíamos con lo que está pasando en Guardamar señor Guillermo Rocafort como siempre un placer y nos vemos en Guardamar un placer un abrazo gracias adiós adiós señor Rodrigo bueno usted ya sabe que yo vengo aquí en calidad de licenciado en ciencias policiales pero obviamente por razones obvias tengo que salir a defender como no puede ser de otra manera aunque tienen pares a los sindicatos como está aquí Perdiguero para defenderlos pero no yo al señor Guillermo Rocafort al cual conozco y he estado en algún programa con él le tengo un gran aprecio porque a veces parece una persona muy valente le sigo en redes sociales es una persona más muy preparada e insisto con un gran arrojo y valor por lo que está haciendo pero creo que se le olvida además una persona como el que ha sido militar tengo entendido que además tiene legionario legionario exactamente fíjese si le sigo pero tiene que ser consciente que las fuerzas y cuerpos de seguridad en cualquier país del mundo pero en España que son las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad del mundo y además usted sabe que me gusta dar datos podemos hablar de casos de resoluciones domicilios y asesinatos que estamos muy por encima de la media es la actitud de los políticos como están dirigiendo esas fuerzas con los profesionales claro no me gusta hablar de ese tema porque aquí estoy en calidad de otra cosa pero sí que ahora sí que me imagino que además le estoy viendo a mi lado ya le estoy sintiendo la furia saldrá a perder a defender como no porque él sí está habilitado para ello pero las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplen órdenes siempre cumplen órdenes y otra cosa es la potestad de iniciativa de casos muy concretos pero evidentemente aquí hay una serie de leyes que tienen que cumplir y las cumplen muy bien y fielmente y actúan siempre de forma oportuna congruente y profesional y en este caso lamentándolo mucho no puedo estar de acuerdo con Guillermo que estoy casi siempre de acuerdo con él yo Rodrigo ha sido educado yo también aprecio a Guillermo pero desde luego lo que ha dicho es una barbaridad de un populismo podemita impresionante es decir ¿populismo podemita? no, no, no desde luego Jesús Ángel él ha dicho lo que ha dicho hablando de los compañeros de azul y de los compañeros de verde y yo no voy a consentir ni a Guillermo Rocafort ni al Papa que venga a decirlo ¿vale? los compañeros tienen que hacer un servicio de seguridad y lo hacen 24 horas al día en todo momento en lugar de ocasión 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año ¿vale? por tanto no va a decirme él cómo tenemos que hacerlo o cómo dejamos de hacerlo ¿vale? porque es seguro que se pone fresquito en su coche ¿vale? y el compañero estando durante 8 horas con un uniforme una camiseta de algodón debajo del uniforme y un chaleco antibalas a muy alta temperatura como nos estamos aguantando no sabe lo que significa suponer para el cuerpo hay una ley de prevención de riesgos laborales en los cuales tenemos que tener unos mínimos y unos máximos para poder hacer el servicio por tanto que se lea tanto que guerrea y se meten otras cosas que aprenda lo que pone que diga lo que pone y que diga el servicio que hacemos yo creo que ha confundido lógicamente ha confundido los políticos que dirigen la policía con lo que es el cuerpo nacional de policía y con la Guardia Civil y con todo con los servicios de seguridad del Estado porque creo que los servicios de seguridad del Estado como ha dicho el señor don Javier Rodrigo son unos cuerpos a los cuales desde esta casa se les quiere se les respeta por supuesto lógicamente como en todo lo hace igual que en el periodismo pues siempre hay ovejas negras no vamos a decir lo contrario pero creo que lo que se confunde muchas veces es la policía con los políticos que la dirigen que no tienen nada que ver pero José Ángel no puede ser que diga que no para ni un coche en el hotel a identificar a los inmigrantes si le digo y nosotros yo llevo mucho tiempo y Rodrigo lo hacía en su momento y sabe que lo hacemos pidiendo armas procesales para poder trabajar armas procesales para poder trabajar por tanto eso es lo primero que pedimos que no nos dan segundo si decimos que hacemos un expediente de expulsión ordinario o preferente para un inmigrante puntual le identificamos y sabemos que esa gente está con ese procedimiento en el cual no procede ninguna actuación policial más que quiere que hagamos que estemos todos los días allí y dejamos hacer prevención de la seguridad ciudadana que es nuestra función principal del resto de ciudadanos de Guardamar en el cual yo hice las prácticas en el año 76 imagínense si lo conozco pero bueno por tanto digo que es muy fácil ser populista que es muy fácil decir o hablar o castigar o ir contra quien tal es cuestión muchas veces de equivocar a los cuerpos de seguridad del estado que yo creo que son lo puedo repetir y desde aquí lo respetamos son gente excepcional salvo como todos los lados que pasan hay personas determinadas con los políticos y es verdad muchas veces en la desesperación que se vive que se hace una mezcla de todo yo creo que es lo que le ha sucedido pero apunta apunta contra los trabajadores no contra los mandos es decir sí que ha puntualizado luego con el tema Nacho Cano con el comisario de centro calla él pero no apunta ha dicho los policías no hacen la guardia civil van haciendo tal o sea los trabajadores de la calle el día a día creo que es la desesperanza efectivamente creo que al final es la desesperanza usted tiene toda la razón del mundo pero es verdad esa desesperanza a veces hace mezclar cosas que son injustas una crítica se hace hacia todos y hay parte que es injusta y en este caso contra los cuerpos de seguridad del estado es injusta si algo desde luego puedo aportar a esta causa de manera independiente porque yo naturalmente como ustedes bien saben no soy policía pero sin embargo sí que tengo una experiencia de todo este año hablando y analizando sucesos verán ustedes en primer lugar la policía es de una efectividad extraordinaria luego llegan los inútiles de los jueces verdad y la fastidian llegan las leyes llega nuestro código penal absolutamente lapso estúpido cretino y nos dejará todos tirados pero la policía detiene los jueces dejan a la gente en la calle permítanme que les diga algo una vez le pregunté a un policía como vienen muchos al programa no puedo puedo decirlo un día le pregunté a un policía pero bueno vosotros para qué lleváis las armas porque estaba harta de contar cómo policías morían porque no podían sacar su arma porque luego llegaba a Marlaska llegaba a la justicia y en la ley de la proporcionalidad es decir que la policía para defendernos se enfrenta a delincuentes y según Marlaska o según la justicia de este país pues tendría que decir un momentito señor me va usted a matar pero yo no voy a poder defenderme de que usted me mate a no ser que usted me enseñe con qué me va a agredir porque si no ya usted se espera aquí que yo voy a buscar otro arma y ya para que dicho de otra manera cuántas veces me han escuchado decir mire usted entre un empleo y el cementerio es mejor el empleo y una vez me dijo un policía pues mira en todo caso para tirárselo a alguien a la cabeza porque no nos dejan utilizarla estoy mintiendo yo te diré que me dijo un teniente en el año 66 que hizo la academia que más vale guardia en la cárcel que guardia muerto efectivamente y si en Barbate nuestros guardias civiles hubieran echado un alto a la narcolancha que los asesinó y después de echar el alto hubieran disparado dispararon y hoy tendríamos a traficantes y delincuentes muertos y a nuestros guardias civiles vivos pues efectivamente amigos es verdad lógicamente a veces pues se hacen cometarios equivocados si no tuviéramos a las fuerzas de seguridad del estado viviríamos en el caos más absoluto yo cuando lo tenía que criticar yo soy el primero en criticar cuando alguien hace algo mal pero también hay que alabar cuando el trabajo se hace bien el problema de guardamar pues es un problema principalmente político si los políticos ponen normas para que esos señores no lleguen aquí y sean expulsados la policía las ejecutaría como los políticos lo que hacen es provocar esa llegada de gente a guardamar lo meten en el hotel de cuatro estrellas le dan una paguita y luego hay unas ONG que se hacen millonarias ONG de izquierda en este caso dependientes de izquierda unida pues es que aquí no es cuestión de meter a la policía hay que meter hay que meter a los políticos y son ellos los responsables de que no se expulsen a los inmigrantes ilegales de que no se tomen medidas para que no lleguen a nuestro país de forma ilegal y son ellos los que están provocando eso empezaron con el Aquarius trayendo un barco que estaba a millones de kilómetros de aquí los trajeron aquí para hacerse una foto Sánchez porque no se lo llevó a Nano Moncloa o a casa de Paul Iglesias si quieren ser solidarios que sean con su dinero no con el de todos los españoles y esto ya está desbocado tenemos al otro lado de Sky al señor Jaime Barrientos buenas noches don Jaime hola buenas noches ¿qué tal estás? usted es un experto en conocer a todas estas ONGs paniaguadas que se están haciendo millonarias a costa de situaciones desagradables de pueblos que viven en situaciones de violencia de delincuencia y sobre todo de ciudades de España o pueblos de España que eran sitios tranquilos y gracias a estas ONGs que están utilizando esa política y eso sí que es una política populista pues se están aprovechando de esa llegada de esa invasión descontrolada de inmigración ilegal provocada por el propio gobierno de España ¿no? Bueno yo lo que sé es que eso a partir de los años 90 empezaron a surgir ONGs como setas y estas ONGs no solamente empezaron a surgir como setas sino que incluso se han quedado en grados universitarios relacionados con la con la inmigración y bueno ¿por qué no quieren estos ONGs de las organizaciones sinónimos de lucro? ¿por qué no quieren devolver a esta gente? pues ¿por qué se les terminaría el shoyu? por ejemplo en el caso de los menores que es el que mejor conozco bueno pues estas ONGs cobran entre 1500 y 7000 euros por niño al mes dependiendo de que sea un centro de primera cocina un reformatorio o un centro terapeuta otra cosa es además que estos sean menores de tal sea que se deshacen en los hospitales una prueba que es que ve el huesecito que hay en la muñeca y que a partir de los 18 años crece entonces los médicos bien pensantes buscando el mejor bien del menor se pueden equivocar con ese huesecito dos años para arriba entonces siempre tiran para pensar que son menores de tal manera que si tu abuela fuera a uno de estos hospitales y le miraran la muñeca pues atendiendo a quien en el rol es que salió por arriba o salió por abajo dirían que tiene unidos otra cosa además es que bueno estamos viendo esos callicos llenos de gente que es que no caben ni una ciudad y bueno pues desde Senegal hasta Lanzarote con buena mar puede ser seis días con mala mar no hay días vamos a ver a mí que alguien me explique en esos callicos rellenos de personas donde van los depósitos de combustible y no solamente eso tú puedes estar cuatro o cinco o seis días sin comer lo que no puedes es estar más de dos días sin beber bueno pues ¿dónde están esos depósitos de agua si allí no cabe ni un ni un alfiler y luego otra cosa vemos en esas páginas nunca de los motores porque es que los motores es lo más caro entonces lo que hacen es van barcos barcos motriza que llevan detrás un montón de cayucos para patitos y cuando ya ven la pesca española pues entonces la pobre gente los montan ahí y aquí entonces claro sin motor sin sin saber dónde están muchos de ellos se pierden y efectivamente esos son los que quedan prácticamente en unas condiciones lamentables pero no han venido desde sin edad o desde mauritania luego otra cosa que también llama la atención es que cada vez se ven más mujeres embarazadas o mujeres con bebés o niños pequeñitos esto tiene suficiencia y es que a un hombre es más fácil echar de espacio siempre pero a una mujer y sobre todo si está embarazada viene con un bebé o un niño es prácticamente imposible charla qué pasa que una vez está aquí en España entonces llama al marido y por reabentación familiar viene y viene el avión con todas las de la ley lo mismo pasa con los hermanitos y con los abuelos es decir por el precio un cayuco viene no menos de 4 o 5 personas pues queda queda bastante claro muchísimas gracias don Jaime por estar aquí en el mundo rojo recibe un fuerte abrazo muchas gracias y amigos vamos a continuar vamos a continuar y atención ahora vamos a ponerse una serie de noticias en cadena dice unos magrebíes apuñalan a una mujer en silla de ruedas en Madrid en Río vamos con la siguiente noticia dice 5 magrebíes dos de ellos menores roban y apalean a dos jóvenes en Pamplona seguimos magrebíes se burlan en las redes sociales del ataque en el que han herido a 5 policías en Mañolas Gerona vamos a ver el vídeo a ver si uno lo pone martes hay no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahora te espero. Pues ahí tenemos, amigos. Esto es increíble. Vamos a seguir. Dice, un centenar de maravillas ataca a Mossos en Tarragona cuando intentaban impedir una ocupación. Pues vamos a ver el vídeo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¡Hostia! 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 Por la cara, tío. ¿Qué pasa? ¿A quién le llaman chivatos? No sé. ¡No cagaos! ¡No cagaos! ¡Vente coches! ¡Para nosotros! ¡Vente coches! ¡Vente coches! ¡Nos hacen falta 100 personas más! ¡Venga, va! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera! ¡Fuera! Pues vamos a seguir, amigos, porque el vídeo de los magrebíes que atacan a un famoso streamer japonés cuando paseaba por Barcelona. Vamos a verlo. Ahí vemos como el streamer está, ese es el streamer japonés y está en Barcelona. Y en breve ven dos personas que están al lado y va a sufrir el ataque de esas personas. En un momento a otro, el hombre va mirando. Ahí lo tenemos. Vemos ustedes la agresión brutal de esta chusma. Pues vamos a seguir. Dice, magrebíes violan a una joven de 14 años en Valencia. ¿Qué sucede en esta sociedad? Vamos a seguir, amigos, porque atención, dice la noticia, los familiares del alincantino David relatan que le atacaron por detrás y su hijo tuvo que ver cómo agonizaba. Vamos a ver el siguiente vídeo. Porque las autoridades estaban alertadas. Pues eran personas que... Muy peligrosas. Muy agresivas. Ya venían de Barcelona y ya estuvieron encerrados en la cárcel, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, la gente del pueblo también vio a esta gente que iba sin descamisados, armados con un bate de béisbol, que fue el arma homicida. A mi sobrino lo atacaron por... Estaba desprevenido. Y lo atacaron por detrás y... Lo que todos ya sabemos fue fatídico hasta causarle la muerte. Pues vamos a seguir, amigos. Liberan al acusado de matar a David Lledó con un bate de béisbol en gata de gordos tras un mes de prisión y 3.000 euros de fianza. Añado. Vamos a seguir. Dos magrebíes ocupan una vivienda en Navarra mientras su dueño estaba de vacaciones. Seguimos. Un hombre de origen marroquí persigue y viola a una joven en el portal de su casa en Málaga. Desarticulan un grupo de magrebíes que robaba en casas de Yeván, de Mallorca. Otra más. Otra más de gambas. Un magrebí asesina dio una apuñalada en el cuello a un joven que intentaba impedir un robo en la Barceloneta. El inmigrante magrebí ha arrastrado a la víctima a un descampado y la estranguló hasta culminar la agresión sexual. A ver si ponen la siguiente noticia. Pues, amigos, ahí lo tenemos. Esto es surrealista. Hemos cogido un poquito de noticias de lo que está pasando. Y, lógicamente, desde aquí no queremos criminalizar a todos los marroquíes que están aquí. Porque yo, de hecho, mi peluquero es marroquí. Es una persona trabajadora, que no tiene nada que ver con esta gente. La mayor parte de la gente marroquí es así. Pero, oiga, esto ya es un problema muy serio, señor Perdiguero. El mío también es marroquí. Moja, un saludo para él. Tengo que ir a verle en breve porque tengo un cabezón ya del carajo. Para que vean la integración que tenemos con la solidaridad. Pero, fíjate, el de Cabo de Gorjos, como consecuencia de los batazos que murió el señor, ahora, como han dicho, que se murió de un infarto. Una parada cardiorrespiratoria. La justicia, no la policía ni la Guardia Civil, la justicia aleja libertad porque, como consecuencia de los batazos, que le dio hasta en el suelo, le remató, se murió de un infarto. Es decir, no fue como consecuencia de las consecuencias. Es que suele pasar cuando te tiras un tiro o algo, generalmente, provoca que haya un problema en el corazón que se pare, ¿no? Pero, ahora que está comentando Perdiguero, pero lo peor de todo esto es que un juez de la audiencia provincial de Alicante ha dejado un asesino en la calle. Se llama Mohamed, asesinó con un bate de béisbol o con una azada, porque no se sabe, dicen que era con una azada. En cualquier caso, lo dejó muerto en el suelo, su hijo tuvo que ver cómo agonizaba a su padre y ahora un juez, un juez de la audiencia provincial de Alicante ha dejado a un asesino en la calle. Ojo, creo que esto también lo sabe Perdiguero. En Gata de Gorgos avisaron a las autoridades, a Compromís, sí, el mismo partido de Mónica Oltra y el marido que era un cerdo, sí, que agredía sexualmente a las menores tuteladas. El mismo partido político que hizo caso omiso cuando las personas de Gata de Gorgos pidieron por favor que hicieran algo porque estaban viendo que el drama llegaba. Llegó Mohamed, un inmigrante ilegal, ocupando casas, robando y venía de la cárcel de Cataluña, él y su pandilla. Compromís se pasó por el forro, las advertencias de la población de Gata de Gorgos. La policía hizo su trabajo, detuvo al criminal y un juez de la audiencia provincial de Alicante ha dejado a Mohamed en la calle. Cualquiera podemos ser su víctima. ¿Quién va a responder por ello? Pero usted, José Ángel, ha puesto medios valientes porque si usted ve en todos los lados cualquier incidente es español o un joven o un individuo del planeta interespacial. Es decir, estos medios que usted ha puesto, esos titulares, ponen la nacionalidad del individuo. Y yo sigo diciendo y reclamando hace mucho tiempo que por qué motivo, al igual que durante los cinco de la manada de Pamplona estuvieron durante un año todos los días en todas las televisiones con nombre, apellidos, trabajo, donde vivían día tras día, por qué motivo la prensa calla ante los delincuentes extranjeros. Yo discutí en un prime time en previsión con la presentadora en dos ocasiones porque decía que es que la nacionalidad criminalizaba a los extranjeros. Y le dije que no se equivocase, señora. Criminalizaba a ese delincuente extranjero para diferenciarlo del resto de compatriotas de su país y que evidentemente sus compatriotas no lo quieren porque no vienen a trabajar honradamente, tengan un trabajo mejor o peor, pero no quieren a los delincuentes. ¿Por qué motivo la prensa de por sí no pone la nacionalidad? Tonto, José Ángel, porque cuando usted ve, dice un español o un madrilegreño o un catalán y dicen un individuo de 27 años se ha matado, pero oiga, que somos tontos, si no puso la nacionalidad sabe que es extranjero. Bueno, pues no quieren puntualizar. Por eso digo que ha puesto medios que son valientes a la hora de poner y señalizar a quién lo ha cometido. Pero lo vuelvo a repetir, y usted lo que ya hemos estado en todo el programa diciendo, ¿por qué motivo contra estos individuos no se ejecuta la ley? ¿Por qué motivo contra esa gente no se le manda a su país del tirón? ¿Por qué motivo las cárceles españolas con un 10-12% de población extranjera tiene casi un 50% de población reclusa extranjera? Es decir, hay cosas que no entendemos por qué motivo. Tenemos lo que tenemos como para encima también asumir lo del resto, que viene a delinquir. Mire, el otro día vino una mujer cubana, la detuvimos, salió a la pareja porque ella quería tener sexo, después de tener toda la noche de fiesta, y él dijo que no, y le sacudió a él, él se defendió, los dos detenidos. Era la sexta víctima de malos tratos a los cuales denunciaba. Y estando en la prebanca del calabozo llegó a decir, ya con esto me dan la subvención, fíjese usted Jesús Ángel lo que le estoy diciendo. Ella era cubana, no era africana. Entonces, saben lo que hay, saben lo que tienen, y por desgracia nosotros llegamos donde llegamos. Nosotros hacemos, repito, hacemos trabajo, detenemos, ponemos ahí, fue un judicial, y como le he dicho antes, el de los 110 antecedentes policiales son detenciones que ha hecho la policía, y que los jueces, en todos los casos, le han puesto en libertad provisional. ¿Qué quieren que hagamos? Perdiguero, que tenemos a un asesino en la calle, se llama Mohamed. Me murió un infarto, él simplemente... Muy rápido, señor Rodríguez. No, yo lo que quería decir, don Jesús ya sabe que, insisto, a mí me gusta hablar con datos. Yo creo que esto, además estas políticas, aparte de que no arreglan el problema, porque yo pregunto a cualquier persona que nos está viendo ahora mismo, ¿estas imágenes se veían en España hace 20 años? No. Esto no se veía hace 20 años. Pero es que además se están equivocando, porque no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar. Entonces, lo que es evidente es una batalla cultural que con el tiempo se les va a venir en contra, porque hay que ver lo que está pasando en otros países, lo que ellos llaman ultraderecha, que no existe. Usted, don Jesús, lo decía antes, pero no lo digo yo. Lo decía don Antonio Escortado, que estoy seguro que sabe más que yo de todo. Y eso sí que es una fuente autorizada para poder hablar de eso. Pero mire, a mí una de las cosas que me preocupa es que se está intentando, con ese discurso bonista, buscar una serie de argumentos que se les va a volver en contra. Porque a mí se me puso los pelos de punta desde que leí hace años el libro del poder del perro de Don Wieslow, que es un, yo se lo recomiendo a cualquier día que los estén viendo, es una radiografía exacta de lo que es el narcotráfico, sobre todo en México, y el poder que tiene dentro del Estado, que mucho de lo que está pasando en Venezuela tiene que ver con ese libro, por eso se lo recomiendo. Una de las cosas que utilizaban era, que se me ponen los pelos de punta, las decapitaciones. Ha pasado en España. ¿Y está pasando? Hoy por la mañana me he levantado horrorizado de ver la segunda decapitación, creo que fue en Valencia. En Valencia. Creo que fue en Valencia. Y yo pregunto, ¿cuándo en España se ha escuchado hablar, más allá de algún loco, que el caso, en fin, en algún programa de la huella del crimen, se habla, pero efectivamente se habla como caso anecdótico, pero en dos días. Son cosas que, insisto, creo que los poderes públicos no están sabiendo enfocar este problema como es. Hay que hablar las cosas claras, hay que explicarlo. España necesita mano de obra, pero tiene que venir gente que estén adecuados a la cultura de aquí y las personas que no cumplen las normas, yo creo que se están equivocando. Pero bueno, sabrán más que ellos. Que tengan ganas de integrarse. Creo que se están equivocando. Efectivamente, que tengan ganas de integrarse. Estamos ahora mismo conectando en directo con María Montero, amigos, que está en Tenerife, que nos va a contar el drama que se está viviendo en las Islas Canarias. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal desde Canarias? ¿Qué está pasando en Canarias? ¿Qué están viviendo los ciudadanos? ¿Y por qué gana el Partido Socialista cuando las Islas Canarias, que es un paraíso natural, se está convirtiendo en un infierno sin precedentes? Pues absolutamente, llevamos una crisis de pateras o cayucos sin precedentes, nunca mejor dicho, nada comparable a la crisis de cayucos del 2006, 2007, 2008. Como sabéis, nosotros estamos sobresaturados de afluencia de pateras, de inmigración ilegal, desde que estalla la pandemia en Marruecos, que es raras fronteras. Ya no digo con España, digo con Canarias, que somos la primera frontera con Europa. Y desde entonces tenemos una afluencia de pateras indistintamente a todas las islas, con una sobresaturación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, que tiene la competencia en extranjería. Más lo que es acoger, no solamente a menores extranjeros no acompañados, que son los menos que llegan, sino jóvenes que no hablan el idioma, que no tienen permiso de trabajo ni de residencia, y que al mes tienen un IE y acaban por las calles delinquiendo sin poder ser identificados. Parece que hemos tenido problemas con nuestra querida María Montero. A ver si recuperamos la conexión. Ah, ya la hemos recuperado. Continúa usted, señora Montero. Sí, y del drama es que las Islas Canarias, que no es su destino ni muchísimo menos, lo saben perfectamente, pero sí ese efecto llamada del Gobierno socialista, de que van a estar alojados en hoteles con piscinas y van a tener comida y alojamiento gratis, mientras en Canarias tenemos listas de espera para la sanidad, tenemos pobreza, índices de pobreza, cuento con Andalucía alarmantes, asentismo escolar, el nivel de escolaridad más bajo de toda Europa. Bueno, pues nosotros seguimos soportando toda esta inmigración ilegal, donde las mafias están perfectamente organizadas en las costas marroquíes y desde Mauritania, de las costas africanas hasta las Canarias, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haga absolutamente nada para paliar este desastre humanitario, porque realmente al final tenemos también miles de vidas perdidas en Atlántico, tenemos mafias que se están forrando a costa de inmigración ilegal, porque estos inmigrantes ilegales pagan 2.000 euros por trayectos a los patrones de las cayucos o pateras, estos motores, destapamos, que luego vuelven otra vez a Mauritania y vuelven a ser revendidos, o sea, hay mafias de pateras, mafias de motores… ¿Y hay mafias de ONGs? Hay ONGs, sí, hay ONGs que nosotros hemos denunciado y que algunas están imputadas y hay casos judicializados en Canarias de cara al uso, mal uso de fondos públicos, por una parte, y por otra parte porque luego no cumplen con lo que tienen que hacer con los menores, como es escolarizarlos, que aprendan el idioma, que tengan actividad… Daos cuenta que al final estos menores acaban escapando de estos alojamientos de las ONGs porque no pueden controlarlos y algunos, como bien estabas explicando, acaban delinquiendo, se producen violaciones, atracos, roban para comer, se alojan en casas abandonadas, o sea, de trato humanitario esto no tiene absolutamente nada, es un perfil totalmente desorganizado donde se está dando cobertura también a narcopateras porque realmente en algunas pateras llegan fardos de droga que los dejan en las aguas antes de llegar a las costas. De hecho, esto me lo comentan pescadores del Muellar y Negín, que tengo una relación muy estrecha con ellos, y nos cuentan que esto es un drama a todos los niveles. Y contestando a tu pregunta, ¿por qué el gobierno socialista sigue ganando en las Islas Canarias? Esto es algo que aquí no nos podemos explicar y que realmente es nefasta la gestión migratoria que llevó a cabo el actual ministro Ángel Vitor Torres cuando era presidente del gobierno de Canarias. Y realmente, en la época COVID, para que os hagáis una idea, destinaron 13 millones de euros que eran para el COVID a ONGs para alojar menas, solamente menas. O sea, nosotros tenemos alrededor de 3 o 4 mil menas en Canarias que es imposible de abarcar toda esta población infantil y que además deberían de estar con sus padres, no alojados en lugares donde ni siquiera aprenden el idioma y no tienen un futuro real en España ni en Europa. Verdaderamente, en las Islas Canarias la gente está viviendo una situación muy delicada. Una de las quejas es la delincuencia constante que está provocando el malestar social. Pero la pregunta del millón, ¿la solución es llevar a toda esa inmigración a la península? ¿O en algún momento los políticos canarios han dicho de poner restricciones a esa inmigración? Porque, claro, aquí parece que pasar la pelota a la península sería la solución. Efectivamente, no. De hecho, por ejemplo, el discurso político de Coalición Canaria es que hay que ser humanitarios y acogerlos. El Partido Popular ha hablado de repartos de menas de inmigrantes en todas las comunidades autónomas. Los socialistas, qué decir, si son los que adjudican millones de euros a las ONGs. Y realmente, por ejemplo, tengo el honor de decir que los reportajes de investigación que hemos llevado a cabo en el cierre capital en los últimos años, los tiene frontes. Es decir, ¿Europa es ajena a lo que está pasando en Canarias? No. Aquí tenemos oficinas de frontes que realmente estén dando fe a Europa. Ojo, que también aquí hay fondos europeos para las ONGs y para los inmigrantes irregulares. ¿Tenemos aquí oficinas de frontes? ¿Hay control europeo, ya que somos la primera frontera de Europa? No. Realmente es una cadena sistémica que también afecta a Europa y que tampoco pone remedio. Y con esta agenda 2030 que tenemos, de este falso buenismo, lo que estamos colocando es que al final la inmigración ilegal sea una correa de transmisión de una mala praxis de política internacional entre Marruecos y España y que los canarios seamos los que realmente estamos en medio de esta batalla política que, como estáis viendo, no se resuelve nunca. Estos aviones que hemos visto fletados a través del ministro Marlaska, donde estamos viendo vídeos, ¿no? Llegan a Madrid, a Málaga, a Sevilla, vuelos que hay directos de Tenerife o de Gran Canaria a la península, al País Vasco. ¿Esto es la solución? ¿Dejarlos a su suerte en península para que delincan también en península como hacen en Canarias? No. Os cuento que tengo amigos con mujeres, hijas, adolescentes y me dicen que ya no se fían, que tienen que ir a buscar a sus hijas al instituto, a la universidad, que ya no se fían de que lleguen solas a casa. Robos, quema de coches… Bueno, nosotros hemos publicado imágenes demoledoras de todo este tipo de actos delictivos por parte de inmigrantes ilegales. Estaba escuchando el programa y efectivamente la prensa pone titulares a inmigrantes ilegales de nacionalidad marroquí o de nacionalidad que sea provocan este tipo de altercados. No, eso no lo vemos. Somos pocos medios que estamos diciendo son de tal nacionalidad, ha pasado tal cosa. Asociaciones de vecinos de Canarias, que conozco muchísimas, están totalmente reveladas por la inseguridad que hay en las calles con este tipo de grupos de inmigrantes que además salen en grupo, no salen solos y eso también provoca temor en la población y desde luego no vivimos tan tranquilos como antes. El que diga que la seguridad ciudadana es igual que antes de la inmigración ilegal está mintiendo porque hay miedo en ciertos barros además muy concretos de Canarias donde efectivamente hay locales, donde hay alojamientos que alojan inmigrantes ilegales, sean menas, que también salen a la calle sin control o sean ya mayores de edad. Es más, Margarita Robles ha dicho no tengo más espacios militares para alojar más inmigrantes en Canarias. Yo creo que ese titular lo dice todo. No damos abasto para todas las pateras que nos llegan a diario a las costas canarias. Y ahora en verano se acrecienta porque tenemos un buen clima. La costa atlántica, como sabéis, es complicada, pero bueno, hay épocas donde la marea está más baja y es más fácil que lleguen. Y luego también aquí no hay leyendas urbanas. ¿Está terminando, María, por favor? Sí, claro que hay nodrizas porque nosotros tendremos el honor de publicar imágenes de nodrizas que arrastran este tipo de embarcaciones porque es imposible que con un motor a escasa velocidad lleguen a las costas canarias. Y por otra parte tenemos imágenes no solo de estos días, sino hace mucho tiempo, de buques de salvamar, de salvavento marítimo que llegan a aguas marroquíes para rescatar este tipo de embarcaciones y acompañarlas o arrastrarlas o traerlas a las costas canarias. Por tanto, tenemos un gobierno que realmente en lugar de paliar la inmigración ilegal parece que, entre comillas, presuntamente estaría siendo cómplice. Pues María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazos. Y se nos acaba el tiempo. Pero quiero, en 30 segundos, que cada uno, 30 segundos, que den soluciones para esto. Señor Rodrigo. La solución, primero, querer tener solución. Primero, asumir el problema, que no se asume, porque se dice que esto es mentira. Eso es lo primero. Lo segundo, si se quiere arreglar el problema, evidentemente, tomar las medidas que toman Australia, que toman Japón, que toman países como Nueva Zelanda o países como Ugría. O sea, solución sí que la hay. Otra cosa que se quiera tomar. Señor Rodrigo. Que se perdió la ley. Son muy legalistas para según qué tipo de leyes, amnistía, sedición, rebelión. Y, sin embargo, la ley de extranjería o el código penal, en el cual habilita a los jueces o a los políticos a que se pueda expulsar a esta gente, no se hace. Si no ponemos, como dice Rodrigo, controles, si no nos dejan hacer, si no nos dejan trabajar policialmente, mal vamos. Y si, desde luego, dejamos todo el que todo el mundo es bueno y hacemos esta llamada, colocándolos, como ha dicho, en hoteles de cuatro estrellas, en balnearios o en demás, así, desde luego, no nos solucionamos. Por tanto, primero, interés e intención de solucionarlo y después que no dejen trabajar con armas procesales, vuelvo a decir, y judiciales para poder acabar con este problema. Bueno, muy rápido. Pues de manera muy rápida, la primera, dejar de hacer llamada para que vengan a España. España no se atan los perros con longaniza, se ha acabado, no puede seguir así. En segundo lugar, impedir naturalmente que lleguen hasta nuestras costas, si el ejército tiene que intervenir. Y ahora que venga un gracioso a decir que he dicho que se lian a tiros, que el ejército, que para eso lo tenemos, lo impida. Y en tercer lugar, naturalmente, deportación inmediata a todas las personas que están, los delincuentes que están sumiendo a España en un caos de inseguridad, como no lo hemos visto nunca. Y ojo, lamento decir que tendré que contar cómo las circunstancias que vivimos se van a agravar enormemente. Deportación inmediata de todos los delincuentes. Pues amigos, la verdad que se nos acabó el tiempo. Ya nos tenemos que despedir. Hemos hecho este programa especial por una sencilla razón. Es verdad que hoy no hemos hablado de Begoña Gómez, ni del software, tampoco hemos hablado de Barrabés, ni de las mentiras de Pedro Sánchez, ni lo que está pasando en Venezuela. Pero creíamos que es importante que ustedes fueran conscientes de lo que está pasando en su país, en sus calles, en sus barrios. Y denunciarlo. Y denunciarlo porque esto va a ir a más. No hay ni un solo político, ni uno, que quiera solucionar esto como se tiene que solucionar. Y lo siento, se tiene que solucionar como lo solucionó Australia. Y por solucionarlo así, no es uno menos demócrata y menos insolidario. Simplemente es uno que defiende los intereses de su país, de sus ciudadanos, que son los que pagan su sueldo. Señor Rodrigo, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Señor Pedro, un placer tenerlo aquí. Igualmente, recíproco como tú. Señora María José Boas, un placer. Un enorme placer, gracias. Y a todos ustedes, sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta lunes, amigos. ¡Gracias!